Bueno, si os parece vamos a empezar porque aunque todavía creemos que hay gente por ahí un poco perdida porque teníamos más confirmaciones de las personas que vemos en la sala, pues vamos para que no se nos haga muy tarde e intentar ajustarnos lo más posible al programa que teníamos previsto, que ya empezamos con un poco de retraso. En primer lugar, bueno, saludaros, daros la bienvenida a esta jornada que me ha tocado inaugurar y lo primero que tengo que hacer es disculpar la ausencia del secretario general, que era quien tenía que haber estado aquí pero ha tenido que sustituir a la ministra en otro evento y no ha podido estar por razones de agenda y aunque le hubiera gustado según lo sé. Para nosotros es una satisfacción confirmar el interés que habéis manifestado por esta jornada y la presencia aquí de toda la gente que sobre todo nos caracteriza, entiendo a todos los que estamos aquí, el gran interés y la pasión por el sector lácteo porque, vamos, yo soy de la opinión de que cualquiera que se acerca al sector lácteo acaba enganchado y acaba absolutamente apasionado con él para bien y para mal. Ahora ya veremos de lo que estamos hablando. Estáis convocados gente de todos los ámbitos del sector lácteo, representantes de ganaderos, de industria, de la universidad, de las instituciones y todos, como os digo, con el mismo interés de trabajar por este sector. Bueno, hemos organizado esta jornada que habréis visto, la verdad es que ha sido un poco precipitadamente. Hemos tenido en realidad nada más que un par de semanas para organizarla. Por eso, para mí, lo primero que quiero es agradecer a todos los ponentes que van a participar, pues como generosamente han contribuido a que el programa pueda salir adelante y quizá también, pues que podía haber sido una convocatoria más amplia, pero bueno, tampoco queríamos que esto se saliera de su contexto, que es un contexto técnico para trabajar en herramientas técnicas y no sacarlo tampoco de este marco. Estamos convocando además en un momento especialmente complejo para el sector lácteo. Bueno, todos sabemos que teníamos muchas expectativas con el fin del régimen de las cuotas lácteas, pero ha coincidido en un momento de incertidumbre y de desequilibrio del mercado que nos ha complicado bastante la vida en los últimos meses, bueno, prácticamente desde principios de año. Estamos conviviendo con una situación difícil, con unos consumos a la baja, con unas condiciones del mercado de los países importadores, pues difíciles, que hacen que haya una sobreproducción también que es evidente y está constatada y todo eso, pues ha generado un desequilibrio importante que nos está complicando la vida y ha hecho que el sector lácteo pase por momentos difíciles y que todas las instituciones, tanto la Unión Europea como los ministerios, los Estados miembros, pues hayamos tenido que hacer gestos de apoyo al sector. En el caso concreto de España, pues hemos puesto en marcha un montón de medidas de apoyo al sector lácteo. Yo creo que son una porrada de ellas. Once primero, más siete después, más un acuerdo sectorial que se ha firmado recientemente y que el ministerio se ha comprometido a vigilar. Y entre estas medidas de apoyo al sector lácteo, pues habíamos llegado a la conclusión de que era muy interesante dar a conocer al sector o poner en manos del sector herramientas para vigilar la evolución sectorial y particularmente para tener en cuenta todos los costes de producción, los márgenes. Y en este punto estamos. Para nosotros, la convocatoria de esta jornada es un paso inicial y primero para cumplir con ese mandato de poner en marcha esta difusión, de trabajar en la difusión de los márgenes y los costes de producción. Y, bueno, es un primer paso que continuará con otras herramientas que pondremos a disposición del sector a partir de ahora. La verdad es que el sector lácteo nos ha tenido muy entretenidos estos últimos meses. Entonces, para deciros la verdad, no hacemos otra cosa. No sé si a la comisión también le ha pasado lo mismo, pero yo creo que casi que eso. Y Concha tampoco. Yo que debería hacer otras cosas, tampoco las hago, que lo sepan. Bueno, comentar que en relación con esto de los costes y los márgenes, ya hace dos años, cuando hubo otra jornada, bueno, no parecida a esta, pero sí una jornada sectorial que coincidía con las perspectivas para después del fin del régimen de cuotas. Y ya se… En esa jornada ya se empezó a hablar, y de hecho luego se ha desarrollado así por parte de la comisión, de la necesidad de tener instrumentos que nos permitan evaluar las situaciones de mercado y mejorar la gestión de los sectores en base a este conocimiento del mercado. El Observatorio del Mercado de la Leche, que ha puesto en marcha la Comisión Europea, nos facilita un montón de información y era una de las demandas que siempre nosotros hemos hecho a la comisión, la posibilidad de poner a nuestra disposición información. Toda la comisión se queja de que nosotros no facilitamos la información a la comisión para que la comisión no pueda poner a nosotros la información a disposición, pero la verdad es que por eso hay que trabajar muy coordinadamente y hay que ser muy rigurosos y tener estos instrumentos y estas herramientas que nos van a permitir afrontar cualquier tipo de contingencia que se pueda producir en el mercado y, sobre todo, hacer previsiones y tomar medidas. La jornada tiene, según habéis visto en el programa, tenemos como tres bloques de la jornada, tres objetivos específicos. Primero, determinación de costes y márgenes de producción, es importante, es importante, nos permite a nosotros tomar medidas y, además, evaluarlas, ese conocimiento. Una segunda parte que tiene que ver con los sistemas de gestión económica en las explotaciones y eso ya tiene una aplicación más particular a la situación de cada explotación en general y lo comentábamos antes. Una cosa es que el sector lácteo sea sostenible porque los precios remuneren los costes de producción, que es algo de lo que permanentemente hablamos, y otra cosa es que haya que producir a cualquier precio y que cualquier modelo de producción sea un modelo sostenible de aquí al futuro. Entonces, todo esto es interesante, es interesante que avancemos en competitividad de las explotaciones y para avanzar en competitividad de las explotaciones tenemos que poder saber dónde estamos flojos, tener sistemas que nos permitan mejorar cada uno de los aspectos que nos hacen ser más competitivos y tener menores costes de producción. Ya os digo, el sistema no puede remunerar cualquier coste de producción. Salvo que sea directamente el consumidor porque haya un nicho de mercado. Esto es interesante que también se valore. Y por último, queremos analizar cómo todos esos parámetros pueden utilizarse para configurar índices de precios que remuneren la producción. Es también otro de nuestros objetivos. España ha apostado desde el primer momento por desarrollar todas las herramientas del paquete lácteo. Esas herramientas del paquete lácteo están los contratos de larga duración. Creemos que esos contratos de larga duración dan estabilidad tanto a la industria como al productor. Y en la medida que todos estos parámetros de los que vamos a hablar hoy pueden formar parte de los índices y de esos índices, configurar precios variables y contratos de largo plazo, entendemos que tienen también una aplicación práctica y también hemos traído gente que nos va a hablar. Bueno, poco más. Quizá esperar que todos podáis participar de la jornada lo más posible. Hemos, como ya os digo, todos sois expertos en el sector. Será más interesante y más útil para todos en la medida en que todos luego seamos capaces de contribuir con nuestras opiniones y con nuestras preguntas al debate y desear que sea todo lo provechosa posible. Vamos a configurar ya la primera mesa, el primer bloque y contamos para ello. Tengo aquí unas pequeñas notas, que estas sí que no soy capaz de leerlas sin gafas. En primer lugar tenemos con nosotros a don Carlos Martín Óvilo, responsable de Políticas y Mercados de Productos Animales de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Es ingeniero agrónomo, es funcionario de la Unión Europea y también es de la CASA, es funcionario del Ministerio de Agricultura en Servicios Especiales. Y desde septiembre de 2012 es responsable de Políticas y Mercados en la Unidad de Productos Animales del sector de la leche y los productos lácteos en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión. Y tiene experiencia en el Consejo de la Unión Europea, en la Dirección General de Desarrollo Regional y en el Ministerio de Agricultura, trabajó en acuerdos sanitarios y protección de frontera en la sanidad de la leche. Entonces, Carlos nos va a hablar de la red de información contable Agraria Rica y de la aplicación al sector lácteo y a la situación del sector lácteo. Luego vamos a contar con representante de la Subdirección General de Estadística, Raimundo, convenida, que en este momento está participando en la mesa de contratación, pero en un rato subirá. Aquí tenemos multiempleo, somos pluriempleados de la casa. Es estadístico superior del Estado, trabajaba en Servicios Centrales del INE, fue subdirector general de Estadísticas Agroalimentarias, perteneció al Consejo de Cuentas de Castilla y León, fue subdirector de Planificación y Calidad y en la actualidad es el jefe del área de la RECAN en el Ministerio de Agricultura, la Red Contable Nacional. Red Contable Agrario. Y por último nos va a contar un poco, a explicar un poco la herramienta Rengrati, aunque para muchos es continuación de la jornada que tuvimos ayer, del panel de Rengrati del sector vacuno lechero, pues nos va a contar Concha Gafo, que es la sufridora del sector lácteo en la casa. Desde que yo la conozco, cuando la conocí estaba yo ya de subdirectora de Leche y Productos Lácteos, hace mil años, no quiero decir cuántos, y ella desde entonces lleva en el sector. Quiero decir que ha padecido y ha disfrutado, es lo que quería decir, del sector durante todos estos años, y ha visto la evolución tan importante que ha tenido particularmente toda la parte de la producción láctea en este país. Me gusta decirlo porque es muy importante que haya sido así. Cuando nosotros empezamos con la aplicación del régimen de cuotas en España, teníamos 145.000 explotaciones de leche y 4.500.000 kilos de producción. Y ahora tenemos poco más de 17.000 explotaciones que entreguen leche, y tenemos 6.500.000 de kilos de producción, y tenemos una media de kilos por vaca por encima de la Unión Europea, o en la media de la Unión Europea, y una media de tamaño de explotación como cualquiera de la Unión Europea. Yo siempre me gusta decir que el sector productor, durante estos años, ha hecho los deberes y se ha restructurado. Y eso ha sido, por verdad, que es el trabajo de Concha y todas las unidades, toda la gente que ha estado en el sector lácteo también apoyando muchísimo, la gente de las comunidades autónomas también, apoyando muchísimo todas las actuaciones que se han desarrollado en el sector lácteo. Concha es doctora en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, y pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario desde el año 2000, y es jefe del área de la leche y productor lácteos en la subdirección general de productos ganaderos. Entonces, os dejo con ellos, y después del primer plato, pues ya volvemos a presentar el siguiente. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización, a Concha, en nombre del Ministerio, a la subdirectora que se acabó de marchar, por invitarnos a participar en estas jornadas. Uy, que he dicho que se acaba de marchar y está aquí sentada. Perdona, Pepa. En nombre de la comisión, quiero agradeceros que nos hayáis tenido la oportunidad de participar en estas jornadas, y personalmente, pues me hace especial unión volver aquí, como he dicho, a mi casa, a ver antiguos compañeros y amigos. Es un tema, creo que es muy oportuno el tema que habéis elegido para discutir hoy, el tema de costes y márgenes. Es un tema que está lleno de enigmas y de mitos, yo diría, cuando hablamos de los costes de producción en el sector lácteo. Estoy abrumado por la experiencia de todos los que estáis aquí, pero bueno, desde que estoy trabajando yo en este sector, la referencia a los costes de producción y a los márgenes es constante, por lo menos en la perspectiva que tengo yo en Bruselas, en la Comisión Europea, cuando tenemos contacto con el sector, cuando hablamos de políticas agrarias, la referencia a los márgenes y ahí a la situación del mercado lácteo, haciendo referencia a los costes de producción es constante. Entonces me parece verdaderamente oportuno que hablamos aquí, que pongamos de alguna manera las cartas sobre la mesa, que cada uno explique lo que sabe, lo que tenemos, y que de alguna manera todos hablemos el mismo idioma y que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de los costes de producción. Y sobre todo intentar apoyarnos en datos, en hechos, porque a veces puede que tengamos cierta tendencia de dejarnos llevar por las emociones o por las impresiones y a veces los datos nos muestran realidades que no siempre son exactamente iguales a la percepción que tenemos. Yo os voy a hablar, me voy a permitir tutelaros, espero que hagáis lo mismo conmigo, os voy a hablar de la perspectiva que tenemos en la Comisión Europea de la información que tenemos, los datos que tenemos y los sistemas para el seguimiento de la información microeconómica de las explotaciones, en general las explotaciones agrarias, pero en concreto las explotaciones lecheras. Para eso tenemos, como dice el título de la presentación, el RICA, la Red de Información Contable Agraria, ese es el acrónimo en español o en francés, en inglés lo llamamos FADN, que es exactamente lo mismo. Quiero empezar diciendo, yo no trabajo precisamente en el desarrollo de esta herramienta, yo soy realmente más un usuario, como podría ser concha aquí de Rengrati, yo soy un usuario de este sistema, evidentemente conozco la metodología, los fundamentos y por eso voy a hacer una presentación, pero quería no solamente contaros la parte metodológica, que quizá el próximo ponente entregará más detalles, pero también enseñaros o mostraros cómo usamos en la Comisión estos datos y cómo los utilizamos en nuestros procesos de toma de decisiones y de creación de política. Bueno, pues el RICA, ya os he dicho el nombre del acrónimo, la Red de Información Contable Agrícola o Agraria, es un sistema europeo que se basa en el muestreo de explotaciones en campo para conocer los datos microeconómicos, los datos contables de las explotaciones agrarias. El objetivo fundamentalmente es conocer la estructura de las explotaciones agrarias a nivel más bajo posible, a nivel de campo. Es un ejercicio que se realiza todos los años, todos los años los Estados miembros encuestan a una muestra representativa de explotaciones, esos datos son suministrados a la Comisión Europea y los servicios de la Comisión Europea los agregan y llegamos a datos globales a nivel Estado miembro y a nivel Unido Europeo. ¿Quién participa? Obviamente la Comisión, como acabo de decir, pero fundamentalmente los Estados miembros. Este es un proceso que va de abajo arriba, es decir, los Estados miembros recompilan la información, cada uno de acuerdo a un plan de muestreo, recuperan esa información, la agregan, eso ya tiene una componente metodológica importante y esa información de cada Estado miembro nos llega a la Comisión Europea y a su vez nosotros la agregamos y la hacemos homogénea. Eso sí está armonizado, es importante recordar eso en el sentido de que la metodología utilizada en los 27 Estados miembros es la misma, de manera que los datos que estamos recibiendo son comparables entre unos Estados miembros y otros. Tanto es así que incluso hay países que no son Estados miembros de la Unión Europea y están replicando nuestra metodología porque la consideran como una metodología válida. Entonces, como he dicho, Comisión Europea, he producido literalmente agencias de enlace en cada Estado miembro, supongo que la subdirección de estadísticas, a lo mejor conocen el término en español más apropiado, yo lo he producido así, pero bueno, agentes de enlace, en este caso sería la subdirección de estadísticas o la Secretaría General Técnica. Hay un comité de ricas, un comité en el que la comisión se reúnde periódicamente con representantes de estadísticas de los Estados miembros y evidentemente en cada Estado miembro tiene sus propias estructuras internas, comités nacionales, etcétera, para discutir la forma de recoger esta información. ¿De qué muestra estamos hablando? Bueno, pues todos los años el procedimiento entero incluye la recuperación de datos en campo, datos físicos, de en torno a 80.000 explotaciones en la Unión Europea, explotaciones de todo tipo, no estoy hablando solamente del sector laboral. Dentro de RICA tenemos 80.000 explotaciones que estas 80.000, de acuerdo con el plan de muestreo que se hacen en los Estados miembros, representan, son representativas de en torno a 5 millones de granjas. 5 millones de granjas son representadas por estas 80.000 y estas 5 millones de granjas, a su vez, realmente están representando aproximadamente el 90% de toda la producción en la Unión Europea. De manera que el procedimiento de definir un plan de muestreo está hecho de manera que las granjas que se seleccionan son representativas y los datos que tenemos son bastante representativos hasta el punto que estamos mostrando datos que cubren un porcentaje muy alto de la producción en la Unión Europea. ¿Qué datos se recogen? Bueno, pues como he dicho, datos microeconómicos. Hay una parte evidentemente descriptiva de la actividad o del tamaño de la explotación. Si estamos pensando en las explotaciones lecheras, pues el rebaño, el número de cabezas, la superficie forrajera que puedan tener, el rendimiento por vaca, la producción, etcétera. Esos son datos, digamos, descriptivos y luego datos puramente contables de activos, pasivos, inversiones, amortizaciones, derechos, simplemente aquí cuotas, impuestos, costes, evidente, toda la estructura de costes de producción, costes indirectos, indirectos, etcétera. Toda esta información, como digo, a nivel de libros contables por explotación. Yo he dicho que esta es la única fuente que tenemos armonizada de datos a nivel de la Unión Europea. Es una información muy valiosa y que la utilizamos en la Comisión para infinidad de actividades. Aquí he mencionado el proceso de revisión de la PAC, que es decir, cada vez que hacemos una revisión de la política general, de la política agraria común, la información de cuál es la estructura de las explotaciones de la Unión Europea, cuál es la estructura de costes, cuál es la diferencia entre unos estados miembros y otros, dónde hay más problemas con respecto a, yo qué sé, pues costes de la energía o costes de la semana de obra, costes de la habitación, etcétera. Todo esto es una información muy, muy valiosa porque realmente es una información que, como digo, viene de campos. Es la información quizá más fidedigna de lo que está pasando realmente en las explotaciones. No solamente para el proceso de la PAC, sino para las medidas que podamos tomar periódicamente como acabamos de hacer ahora. Hemos tomado medidas como consecuencia de la situación difícil que hay en el sector lácteo, pues esta información evidentemente la utilizamos para saber exactamente dónde hay más debilidades en unos países y en otros. Entonces, como digo, esta es una información que utilizamos a diario prácticamente. el inconveniente que tiene es que como es una información tan precisa, tan detallada, el procedimiento y el proceso de recopilación de información de agregación a nivel Estado miembro y a nivel europeo pues es tedioso. Es un proceso, es un trabajo improbo y lleva mucho tiempo hasta el punto que ahora mismo estamos en 2015 y los datos más recientes que tenemos corresponden a 2014. ¿Por qué? Por eso, porque es un procedimiento, luego supongo que, como digo, el siguiente poniente hablará un poco más en detalle del método, es un proceso que lleva mucho tiempo, hay muchos controles de calidad, muchos controles intentar evitar discapacidades, etcétera, entonces, como digo, es una información muy valiosa pero el precio que tenemos que pagar por tener esa información tan detallada es el lapso de tiempo. Luego hay otros sistemas que a lo mejor no tienen ese nivel de detalle y el nivel terreno pero en cambio ganan en el sentido de tener información más actualizada. Aquí os he puesto unos ejemplos de publicaciones estándar que tenemos en la comisión porque, claro, aquí tenemos toda la información y esta información luego se puede cruzar o se puede ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos, pues, informaciones, un informe genérico de las economías en las explotaciones, informe por sectores de cereales, aquí tenéis un informe que hacemos periódicamente un estudio sobre márgenes en el sector lácteo, informes a nivel de Estado miembro, este que tengo de Reino Unido, es decir, que podemos filtrar o cruzar la información y ver la perspectiva que nos interese. En el caso del sector lácteo, el producto más significativo es el informe, el Dairy Farms que sacamos todos los años y lo que hace es que hace un zoom de toda la información que tenemos en el sector lácteo, lo que llamamos las granjas especializadas lácteas. El primer criterio que utilizamos para filtrar de toda la muestra que tenemos cuáles son las granjas especializadas es que al menos el 40% de todo el potencial de producción de una explotación esté dedicado a la producción láctea. Es un criterio no excesivamente restrictivo, un 40%, lo que quiere decir que hay muchas granjas que todavía tienen una serie de actividades además de la producción láctea importantes, actividades económicas, pero de esta manera tenemos, como tenéis en la transparencia, una muestra de en torno a las 15.000 granjas, algo más de 15.000 granjas las que estaríamos agregando a nivel europeo que por el proceso de muestreo estaría representando pues como tenéis ahí 670.000 granjas en toda la unión europea de 27, digo 27 y 28 porque como digo tenemos un lapso de tiempo, los últimos datos que tenemos son de 2012 y Croacia todavía no ha restado. Bueno, entonces ahora ya acabo con la parte un poco descriptiva del sistema, os voy a mostrar ejemplos, datos, qué información podemos sacar de estos informes, de estos datos que aprovecho para decir que todos estos datos están disponibles al público en general, hay una página web de RICA, todas las tablas, informes, etcétera, toda la información está disponible en Internet y las partes más importantes además están vinculadas, están referenciadas en nuestro sanatorio de mercado de la leche. Bueno, pues yo os he hecho unos contratos gráficos pues para, primero para mostraros datos generales de las explotaciones, la estructura de las explotaciones lácteas en la Unión Europea comparando unos estados miembros con otros y luego pasaremos al detalle de costes y márgenes de producción. Aquí tenéis por ejemplo un ejemplo de datos de información que tenemos es el tamaño medido de la explotación en número de cabezas. Como veis hay por la 20 de los estados miembros en los que el tamaño de las explotaciones es más grande son de Eslovaquia y Dinamarca. Su director ha dicho ahí antes que el tamaño medio de la explotación en España está más o menos en línea con el promedio europeo y es cierto. Como veis aquí tenéis ese marco de otro color de España en 2012. El promedio del tamaño medio en España sería unos 42 cabezas por explotación cuando el promedio de la Unión Europea 27 son 28 y el de AU15 si subimos los estados miembros que entraron en 2004 y 2007 sería algo más 55 pero como veis aquí ya empezamos a ver datos o información que nos muestra la gran heterogeneidad que tenemos en los sistemas de producción en la Unión Europea. Tenemos 28 estados miembros y tenemos sistemas muy diferentes entre unos y otros. Aquí tenemos la producción perdón el número de cabezas si multiplicamos el número de cabezas por el rendimiento medio por vaca pues tenemos la producción por explotación. Aquí Dinamarca crece mucho porque además de tener estas ganaderías importantes tienen un rendimiento por vaca muy alto una productividad por vaca muy elevado y entonces hace que llegan a un nivel prácticamente al mismo nivel que Eslovakia y aquí por lo que respecta a España estaríamos en una situación muy similar a lo que he dicho antes ligeramente por debajo del promedio de la EU15 de los antiguos estados miembros y todavía podemos llamarnos así pero bastante por encima del promedio de la EU27 aquí tenemos otro ejemplo por ejemplo y ya nos estemos acercando a temas relacionados con los costes la superficie forrajera aquí tenéis el promedio de superficie forrajera disponible para las explotaciones especializadas lácteas por estado miembro según estoy hablando me estoy dando cuenta de que tendría que haber puesto gráfico de otra manera porque aquí tengo hectáreas puras y duras y posiblemente habría sido más adecuado poner hectáreas por animal o animal por hectárea etcétera para ponerlo de una manera un poco más proporcional pero en todo caso vale la pena con la independencia de Eslovaquia que es un país en el que tiene un tamaño de explotación enorme eso ya lo sabemos y tiene unas superficies muy amplias y nos fastidia aquí toda la escala pero aquí ya empezamos a ver que de manera absoluta en España la superficie forrajera promedio aquí ya está claramente por debajo de la EU15 e incluso por debajo de la EU27 y esto empieza ya a dar un poco un trufillo de una problemática estructural en cuanto a costes de producción como vamos a ver más adelante bueno han metido aquí una transparencia que es un poco incumable lo reconozco pero tenía que decirlo porque estamos hablando de costes y entonces como os he dicho el sistema el sistema rica se basa en recuperación de datos de explotaciones sean de cualquier sean del tipo que sea pero nosotros hacemos informe de granjas lácteas o de granjas especializadas y entonces tenemos que tener una metodología a nuestro nivel sobre todo para la adjudicación para la ¿cómo se dice la palabra español? la adjudicación de los costes a la actividad puramente lechera porque nosotros en el final en este informe lo que decimos es cuáles son los costes por tonelada de leche producida y evidentemente en una granja 40 o 50% de la actividad es láctea pero el resto son cereales o carne o lo que fuese pues evidentemente hay que ser capaz de distinguir grano de la paja y saber exactamente qué parte de esos costes son atribuibles a la producción lechera y qué parte no hay algunos ejemplos están en inglés lo siento pero hay algunos casos que son evidentemente 100% la renovación de la cabaña de producción de leche pues es 100% un coste lácteo o la tasa láctea pues todo esto 100% va a sumarse a los costes pero tenemos ahí costes como costes operativos como por ejemplo la alimentación del ganado costes veterinarios energía etcétera y tenemos que tener un sistema de índices para repartir esos costes y decir vale pues de toda la factura de la luz que esta explotación ha pagado durante un año qué partes la atribuimos a la leche y qué parte la podemos hacer para comparar después con los ingresos que vienen de la leche bueno pues es simplemente para contaros que hay un nivel agregado digamos de complejidad en el sistema bueno pues con todo esto llegamos a este gráfico en el que os muestro para 2012 cuáles serían los costes operativos medios en la Unión Europea por Estado miembro con el costes operativos pues son los costes directos asociados a la producción en este caso la producción de leche incluye pues como he dicho renovación del rebaño costes de alimentación costes de mantenimiento de la maquinaria etcétera costes de gastos veterinarios energía todos estos costes más directos que no que no estamos incluyendo aquí en costes operativos pues amortizaciones de las inversiones salarios si es que se pagan salarios los alquileres o la renta de las tierras si es que están en renta la mano de obra familiar etcétera todos estos datos no los estamos incluyendo hacemos un foco fundamentalmente a los que son costes puramente operativos y aquí están mostrados en euros por tonelada de leche aquí es cuando empezamos ya a meternos en terreno peligroso en el sentido de que hacer después de un proceso que hace tantas digamos asimilaciones o asunciones llegamos a cifras redondas que pueden resultar chocantes a veces y realmente es tremendamente arriesgado mirando esta gráfica yo lo he hecho pero he sido imprudente decir que en la Unión Europea el coste medio operativo son 242 euros por tonelada es 24,2 céntimos por kilo pues yo personalmente no me atrevo a decir que el coste medio en la Unión Europea porque hemos visto y como veréis fijad que diferencia que variación de un estado miembro a otro si hiciésemos un zoom en cualquier estado miembro veríamos unas diferencias brutales y entonces pues utilizar datos medios cuando estamos hablando de costes y luego cuando hablamos de margen es lo mismo es tremendamente arriesgado y tremendamente sesgado pero en todo caso al menos para poder para comparar unos países con otros al menos eso yo creo que sí que es válido y aquí vemos bueno pues el nivel de costes medios en la Unión Europea estaría pues por debajo de los costes que hay en la EU15 en los países antiguos y muy en la línea de lo que representarían los costes en la Unión Europea A27 aquí hago un zoom en lo que representaría el coste de la alimentación y esto lo voy a enlazar con la gráfica que muestro antes de la superficie borrajera aquí os muestro exclusivamente los datos que tenemos de coste de la alimentación en euros por tonelada de leche y como veis después de Malta que evidentemente es una isla aparte que el sector lácteo en Malta pues con todos mis respetos en la escala no se puede comparar a otros países pero bueno tiene unas condiciones muy específicas todo el landimiento lo tienen que comprar etcétera pero después de Malta como veis España según estos datos sería el país en el que por tonelada de leche tiene el mayor coste de alimentación de ganador y no solamente en valor absoluto sino que además como veis aquí en la columna tiene dos colores la parte roja representa alimento comprado fuera de explotación y la parte azul es alimento los costes del alimento producido en la granja entonces en España no solamente en total es alto sino que encima casi todo una proporción muy alta es alimento comprado hay una proporción muy baja de costes de alimentación que se dan alimento generado en la propia granja esto empieza ya a mostrar quizá pues un aspecto estructural competitivo en comparación con otros Estados miembros quizá es una debilidad aquí os muestro dividiendo las dos últimas gráficas es decir cuál es el coste de alimentación en proporción al conjunto de los costes operativos y nuevamente después de Malta España con un 68% es decir 68% los costes operativos promedio en España son costes de alimentación esto muestra la gran dependencia que tenemos en España de la alimentación voy a pediros que retengáis esta cifra a nivel europeo 50% 50% de los costes operativos en la Unión Europea es costes de alimentación el máximo sería en Malta casi el 80% pero en promedio en la Unión Europea 50% luego hará referencia a esta cifra en mi última transparencia bueno pues llegamos entonces al meollo que es dividir o restar de los ingresos en las protecciones estos márgenes que acabo de daros insisto solamente estoy utilizando costes operativos si utilizo costes operativos los deduzco del principal ingreso que es la venta el precio de la leche también aquí creo recordar que tengo incluido los pagos acoplados en comparación con el precio de la leche el importe no es tan significativo pero bueno si restamos exclusivamente precio de la leche menos costes operativos este sería el margen bruto en euro por tonelada de leche que nos saldría por estado miembro vuelvo a decir la misma la misma aclaración que he dicho cuando habló de los costes estamos haciendo una agregación de datos que es tremendamente arriesgada y yo personalmente no me atrevería decir que el margen bruto por explotación en España son 8 cíntimos por kilo cada explotación tendrá su estructura de costes y habrá toda la casuística posible y habrá como me consta que sí que existe pues en el mismo pueblo de ganaderos y que uno tiene el doble de margen que otro con las mismas condiciones entregando la misma industria etcétera estas cosas pasamos pero bueno en conjunto como veis pues el nivel o el margen bruto medio que tendríamos en España estaría por debajo del que tenemos en la Unión Europea tanto EU15 como EU27 insisto es margen bruto por ejemplo aquí no estoy incluyendo otros ingresos que pueda tener la explotación como he dicho en paralelo a la producción de leche si tiene otros productos ganaderos o agrícolas que esté produciendo aquí no están incluidos los pagos directos que como sabéis es una franja importante en los ingresos de los ganaderos no está incluido por ejemplo la venta de los terneros o la venta de las vacas de desecho cuando terminan sus ciclos y todo eso no está aquí como ingresos solamente están contabilizados el precio de la leche pero como digo tener esta cifra esta imagen es muy muy peligrosa a la hora de extraer conclusiones como digo por un lado por toda la serie de asimilaciones que hemos tenido que hacer para llegar a esta cifra y también teniendo en cuenta que está referido al año 2012 entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros en la comisión? para solventar estos dos problemas el problema de la puntualidad de la información el lapso de tiempo que tenemos y por otra parte el riesgo evitar el riesgo de dar cifras absolutas que pueden iniciar error bueno pues hemos diseñado un sistema que lo que hace por un lado calculamos índices de manera que en lugar de dar cifras absolutas damos índices referenciados en este caso al año 2008 entonces cogemos el año 2008 y decimos el precio el coste y el margen los dos los ponemos a 100 y a partir de ahí año por año pues vemos como va fluctuando esos tres parámetros y los referenciamos a ese valor de 100 que tenía en 2008 de esa manera evitamos utilizar cifras absolutas que como digo son muy relativas por otra parte tenemos que solventar el problema del lapso de tiempo que nos falta nosotros tenemos los datos FETEN a 2012 pero yo quiero saber cuáles son los márgenes hoy apoco mucho cuáles han sido en este trimestre entonces tenemos que tener un sistema de proyectar esos datos y para eso cogemos los últimos datos que tenemos a pie de campo que son 2012 pero luego tenemos que extrapolarlos con la información más reciente que tengamos con índices más recientes el tema de precios por ejemplo lo tenemos bastante bien solventado porque tenemos todos los meses el precio de la leche lo recibimos todos los meses de los estados miembros y el precio de la leche tenemos todos los meses tenemos para extrapolar o indexar los costes de producción pues tenemos índices todos los meses para el precio de la alimentación porque sabemos cuánto cuestan los cereales todos los meses todos esos elementos tenemos estadísticas de Eurostat sobre el coste de la energía sobre hasta el coste de la mano de obra entonces todos esos parámetros hemos hecho un sistema para extrapolarlos y llegar hasta el año en el que estamos pero no solo eso porque tenemos años datos anuales y nosotros lo que queremos saber es por trimestres qué está pasando en cada trimestre llegar a mes mes a mes ya sería demasiado pero por trimestres lo tenemos entonces tenemos que tener en cuenta la estacionalidad de la producción de la leche entonces tenemos los datos de producción de leche mes a mes los agrupamos por trimestres y entonces somos capaces de dar datos estacionalizados a nivel de trimestre entonces aquí en esta gráfica lo que tenéis la parte izquierda de la gráfica son datos anuales desde 2008 que como veis todos los indicadores están puestos a 100 el de arriba es la gráfica de la Unión Europea el de abajo es España y año hasta 2012 son datos puros sacados de RICA para 2013 2014 hemos extrapolado con estos sistemas como os he dicho y la parte de la derecha lo que os he mostrado son los cuatro trimestres sí cuatro trimestres de 2014 primero, segundo, tercero y cuarto y cuarto entonces aquí lo que vemos a ver los colores la línea violeta es el índice de precios en el que vemos que claramente si empezamos viendo la Unión Europea pues como cayó el índice claramente en 2009 con la crisis como se fue recuperando hasta llegar a un máximo aquí ha ido subiendo sin parar hasta 2014 cuando tengamos un índice evidentemente veremos la caída de precios que se ha producido en 2015 si miramos los costes operativos cayeron también algo en 2009 y fueron subiendo hasta el máximo que se alcanzó en 2012 con la situación de sequía y aumento de costes de producción sobre todo de los costes de la alimentación y luego una ligera bajada en 2014 y como consecuencia pues se ha ido produciendo esta fluctuación en los márgenes hasta el punto que el nivel de márgenes el indicador de márgenes que tendríamos global para el año 2014 pues habría estado en 122 el margen medio en la Unión Europea en 2014 fue un 122% del margen que existía en el año 2008 y aquí tenemos la evolución por cuatrimestre aquí hay un efecto de estacionalidad importante porque sobre todo cuando adjudicamos los costes cuanto mayor es la producción en los meses de madera el impacto de los costes es menor porque al dividir el coste por litro de leche al aumentar el denominador el resultado es inferior aquí como veis los datos para la estos son los datos particularizados para España como veis la fluctuación ha sido más grande eso nos pasa siempre que miramos un estado miembro lógicamente al mirar un promedio de Unión Europea que es todo más estable al enfocar en un estado miembro la fluctuación es más grande pero como vemos que comparado con el promedio pues la caída de precios fue más o la recuperación después de la caída de precios fue más digamos más suave la recuperación en España comparado con el promedio de la Unión Europea el impacto de los costes operativos fue mucho más alto en los años 2012 y 2013 y la consecuencia es la que veis aquí en la evolución de los 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 quiero hacer una o repetir el mensaje porque esto a veces induce a confusión estos son índices porque a veces cuando muestro este gráfico pues hay gente que inmediatamente ve el índice de costes por encima del índice de precios y dice joder estamos produciendo por debajo de costes no esto es un índice que la gráfica de costes esté por encima de la gráfica de precios no significa que el coste es mayor que el precio pero siempre hago esta precisión y aún así no es suficiente siempre habrá alguien que me lo rebata pero aún así quiero hacer esta precisión a cabo con esta con la presentación de nuestros datos este es el gráfico que incluimos en el observatorio de la leche en el que lo que mostramos es básicamente lo mismo de antes pero a otra escala y mostrando trimestre tras trimestre el último dato que tenemos es hasta el segundo trimestre de 2015 estamos ya calculando el tercero que tenemos los datos de producción y de precios para septiembre con lo cual ya podemos hacer el Q3 de este año pero lo que muestra es bueno pues el margen bruto el índice de margen bruto alcanzó un máximo como un tope a finales de 2013 20-2014 coincidiendo con la situación extraordinaria que tuvimos de precios y ha ido cayendo 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 hasta el primer Q de 2015 y se recuperó algo en el segundo trimestre de este año coincidiendo con que había una ligera caída en los costos de producción y la caída en los precios se amortiguó algo a nivel europeo muchas gracias por vuestra atención únicamente como conclusión repito la importancia de hablar de costes hablar de márgenes pero básicamente es fundamental primero que los ganaderos conozcan sus márgenes reales porque aquí al final estamos hablando de datos agregados a niveles nacionales regionales pero lo más importante es que cada ganadero conozca verdaderamente cuáles son sus costes para saber realmente cuál es su propia rentabilidad en cualquier caso ahora con la financiación del sistema de cuotas creo que hay dos elementos fundamentales para la sostenibilidad del sector lácteo uno es conocer y controlar los costes de producción ser competitivos en costes y otro elemento fundamental es el ser más grandes el agruparos el aprovechar al máximo las oportunidades que os da el paquete de leche quiero aprovechar también para para alabar los esfuerzos y todo el trabajo que ha hecho el ministerio en España para promocionar y para poner en marcha el paquete de leche estos dos elementos la agrupación de los ganaderos en torno a estructuras superiores como organizaciones de productores y el control de costes son dos elementos fundamentales para afrontar el nuevo escenario que tenemos sin cuotas con eso termino muchas gracias a todos en esta presentación hablaremos en primer lugar del acrónimo de la RECA que significa hablaremos de la muestra la importancia en la representatividad en las principales variables resultados del campo de observación del ámbito de la red contable también quiero hacer referencia a los planes de selección y en concreto el último plan de selección en vigor que es el plan de selección 2015 y una breve referencia a la conferencia está centrada en el sector vacuno la OTE la orientación técnico económica 45 que es el bovino de leche que significa esta orientación técnico económica la ficha de explotación de la red contable el contenido de la misma una breve referencia al contenido de los costes de producción dentro del sector de la acción y también una breve referencia a los principales indicadores para esta orientación técnica económica y los principales resultados a través de la red contable como los presentamos en las publicaciones y un poco cuáles son al final nuestros planes de acción futura la red contable agraria nacional fue creada en el año 85 con un objetivo similar al de RICA la red contable agraria europea que os acaban de presentar y posteriormente tras la incorporación de España a la comunidad económica europea en el año 86 se adaptó plenamente somos 28 países ahora coordinados por la DG Agri en el proyecto RICA es una muestra panel anual no aleatoria en nuestro caso 8.700 explotaciones agrarias que representan el 95% de la producción nacional posteriormente daremos más detalles sobre esta representatividad en cuanto a los principales grupos de variables incluidos en la red contable están por un lado los datos físicos y estructurales es decir referentes a los cultivos a la ganadería otras actividades lucrativas directamente vinculadas a la actividad agraria este es un concepto nuevo que se incorporó en el ejercicio 2014 la maquinaria la mano de obra etcétera pero dado que se trata de una información contable sobre las explotaciones agrícolas también son muy importantes los datos económicos financieros y de esta forma nos diferenciamos claramente de lo que son las encuestas de estructura de explotaciones agrarias realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y estos son pues desde los activos los pasivos los inventarios ventas compras cuotas y derechos el IVA las subvenciones etcétera o sea tiene un componente económico financiero muy importante los principales resultados que se extraen de la red contable pues en primer lugar la determinación de la producción bruta las subvenciones los costes y como resultado tenemos el valor añadido bruto el valor añadido neto y la renta de explotación y por supuesto la realización de numerosos análisis económico financieros de las explotaciones un concepto fundamental técnico dentro de lo que es la red contable es lo que denominamos el campo de observación o umbral de dimensión económica así el campo de observación comprende las explotaciones que tienen una determinada dimensión económica y lo que se denomina el umbral económico para definir este umbral económico se establece un criterio fundamental que es que incluya una cuota de producción superficie y mano de obra como principales variables lo más representativo posible que las explotaciones también estén gestionadas y orientadas al mercado nuestra referencia siempre son las encuestas de estructura que realiza el Instituto Nacional de Estadística que cada 10 años se convierten en censos agrarios el último fue del 2009 y la siguiente encuesta de estructura fue la de 2013 la próxima programada es para 2016 y continuará el censo de 2019 aquí vemos unos datos de la estructura de las principales variables flotaciones unidades ganaderas unidades de trabajo y la producción estándar total en términos porcentuales para una serie de intervalos de dimensión económica hemos remarcado en la última línea el intervalo de mayor de 8.000 euros de producción estándar puesto que este es el que ha entrado en vigor y está en el reglamento de 2015 para la RECAN 2015 anteriormente teníamos un umbral que estaba en 4.000 euros de producción estándar y ¿qué significa esto? de acuerdo con la encuesta de estructura de explotaciones agrarias de 2013 teníamos un número de explotaciones que no llegaba al millón 975.000 de explotaciones aproximadamente incluían 23,3 millones de hectáreas a 14,5 millones de unidades ganaderas 0,8 millones de usas y 36.000 millones de euros de producción estándar pues bien este umbral que es nuestro campo de observación para la recontable las explotaciones mayores de 8.000 euros incluyen el 45% o sea unas 440.000 explotaciones números redondos pero a pesar de que es tan solo el 45% de las explotaciones incluyen un porcentaje muy alto de todas las variables la SAU supera el 85% las unidades ganaderas casi el 99% las UTAs 73% lo que es más importante dado que trata de una cuesta de términos económicos la producción estándar que es la variable económica en este ámbito casi el 96% por tanto ese gran número de explotaciones que dejamos fuera de nuestro ámbito de campo de observación incluyen unos porcentajes muy bajos de todas estas variables por países varían de unos países a otros este umbral de referencia así por ejemplo inician en 2.000 euros de producción estándar para Bulgaria y Rumanía posteriormente vienen países como Portugal Polonia Grecia con 4.000 y luego tendríamos con 8.000 España Italia Irlanda y llega a países con 25.000 euros de producción estándar en el umbral de referencia para Alemania Francia o Reino Unido Estos son los intervalos de dimensión económica que utilizamos y que son comunes para todos los Estados miembros para a la hora de publicar resultados a la hora de agregar posibles agregaciones para los planes de selección y también para determinar este umbral de dimensión económica siempre debe ser uno de los intervalos de los límites inferiores de estos 14 intervalos tanto no es un valor que se elija arbitrariamente pasamos de uno a otro siempre dentro de este límite inferior de los intervalos comunes para todos bien a continuación hacer referencia a los planes de selección y concretamente el plan de selección en vigor el 2015 los planes de selección que tenemos que elaborar anualmente y en los meses de octubre y noviembre transmitir a la DG Agri deben incluir todos estos apartados es decir debe quedar muy claro cuál es la población de referencia en el caso del plan de selección 2015 la que hemos utilizado es la encuesta de estructura de explotaciones agrarias la población objeto de estudio son esas explotaciones agrarias con al menos 8000 euros de producción estándar y ahí quedan reflejadas como ya en el cuadro anterior lo que significan esas explotaciones con 8000 euros de producción estándar en las principales variables también dentro de los planes de selección debe reflejarse con precisión cuáles son los coeficientes de producción estándar estos coeficientes de producción estándar que se calculan cada 3 años los que hemos aplicado al plan de selección 2015 son los de 2010 son unos valores medios sobre la producción para una lista de características de aproximadamente 100 características entre cultivos y ganados que se calculan como digo cada 3 años los anteriores fueron de 2007 incluyen valores medios de un quinquenio que se están haciendo actualmente hace unos años se calculaban para trienios y ahora se están calculando para un quinquenio centrados en ese año de referencia por tanto incluye valores medios 2008, 9, 10 11 y 12 para esa lista de características y se calculan a nivel de comunidad autónoma y reflejan la producción bruta para cada una de esas características en euros por hectárea o euros por cabeza de ganado y la metodología de cálculo y estos coeficientes concretos la tenemos colgada en nuestra página web en el ámbito de la red contable y son estos coeficientes los que se utilizan para calcular tanto la dimensión económica de las explotaciones cuando hablamos de una dimensión de 8.000 euros de producción estándar y el cálculo se realiza año tras año a partir de los datos de superficies y cabezas de ganado de cada explotación por esos coeficientes ese resultado es la producción estándar de cada explotación pues esto también se utiliza para el cálculo de las orientaciones técnico económicas cuando hicimos unas explotaciones de la OT45 vacuno de leche pues se sigue el correspondiente algoritmo para es decir la producción estándar de una explotación que hemos calculado como agregación de la producción estándar de todas y cada una de las características de esa explotación tras aplicar el algoritmo correspondiente de la tipología se obtienen sus clasificaciones en una diapositiva posterior damos detalles concretos de la OT45 cuál es su cálculo en la tipología otra de las cuestiones a tener en cuenta en los planes de selección son las variables de estratificación son tres es las comunidades autónomas y dentro de ellas las orientaciones técnico-económicas y los intervalos de dimensión económica y también existen unos criterios comunes para todos los países a la hora de agrupar esas otras las orientaciones técnico-económicas es un sistema de clasificación que tiene ocho grupos que a nivel de un dígito a nivel de dos dígitos son 21 grupos y a nivel de tres dígitos llega a estar en el año con 64 subgrupos pues bien existen unos criterios comunes para la posibilidad de agrupar determinadas OTES y determinados intervalos de dimensión económica dentro de cada plan de selección veremos detalles concretos del plan de selección para una comunidad autónoma cuando están agrupados veamos un detalle gráfico sobre este plan de selección vemos aquí la muestra RECAN que como hemos comentado no es aleatoria es una muestra panel que tiene unos cambios en torno al 2-3 hasta el 5% según los años en las explotaciones que le componen el procedimiento de selección es un mostreo por cuotas para cada uno de los estratos definidos y el proceso de toma de muestras es por captación voluntaria lo cual impide que a diferencia de otras encuestas por mostreo aleatorio se puedan calcular los errores de mostreo por ciento de vareja aquí a la izquierda tenemos el campo de observación de la red contable esas 434.000 explotaciones de ese casi millón de explotaciones hemos hecho ese filtro y nos hemos quedado únicamente con las mayores de 8.000 euros por tanto siempre nuestros datos estarán referidos a ese colectivo de explotación y las tres dimensiones quedan ahí reflejadas en el cubo en las comunidades autónomas las agrupaciones de orientaciones técnico-económicas y de intervalos de dimensión económica realmente sería un cubo irregular dado que dentro de cada comunidad autónoma esas agrupaciones así como son comunes para los intervalos de dimensión económica se utilizan 5 grupos para las OTES estas varían de unas comunidades a otras así tenemos por ejemplo Asturias con esos 21 subgrupos están agrupados en 7 y debido a la enorme homogeneidad que existe dentro de esta comunidad autónoma de las orientaciones técnico-económicas y el otro extremo podría ser Andalucía con 14 grupos de esos 21 están agrupados en 14 debido a la gran importancia de la mayoría de los sectores dentro de esa comunidad autónoma Bien aquí simplemente remarcar que si en uno de esos tratos es decir dentro de una comunidad autónoma una agrupación de orientaciones y de dimensión económica tuviéramos mil flotaciones y en la parte de la derecha en lo que es la muestra esas 8.500 flotaciones para ese estrato tuviéramos 20 pues las ponderaciones o pesos de todas las explotaciones de ese estrato se calcula a través del cociente eso es mil dividido por 20 nos daría 50 cada explotación de ese estrato representa a 50 de la población y ese es el cálculo que utilizamos para la extrapolación de los repos aquí tenemos detalles concretos del plan de selección 2015 para una comunidad autónoma representativa para este ámbito que estamos trabajando desde la orientación técnico económica 45 del vacuno del hecho tenemos aquí varias tablas en primer lugar la primera a la izquierda son las 450 explotaciones que hay en la muestra según los últimos datos definitivos que son de la red contable 2013 como están distribuidas por grupos de OTE aquí son siete los grupos de OTE que tenemos para esta comunidad autónoma y grupos intervalos de inversión económica tenemos un primer intervalo que sería de 4 8000 euros que ya desaparece en el plan de selección 2015 y estas se dan de baja y en el plan de selección 2015 mantenemos ese número de explotaciones dado que esas 8700 explotaciones que están distribuidas por comunidades autónomas para el caso de Galicia son 450 están fijadas en ese reglamento y de momento mientras no se haga un estudio suficientemente extenso y apoyado en una base estadística que posiblemente tenga que ser el próximo extenso agrario pues vamos a mantener esa muestra a nivel nacional y por comunidades autónomas luego la vamos ajustando año tras año en lo que se refiere a la distribución por grupos de orientación económica y de dimensión económica y aquí hemos hecho una redistribución con el fin de mejorar la representatividad de determinados estratos sobre todo de mayor dimensión económica que estaban mal representados o sin ninguna representación y para ello hemos eliminado explotaciones o hemos propuesto que se eliminen explotaciones de aquellos otros estratos donde habíamos considerado que había exceso de representatividad de la sobre representación de la muestra y es concretamente en este sector lácteo donde había una representación muy superior a la que existe en otras orientaciones y por eso hemos propuesto pasar explotaciones o dar debajo de las explotaciones y conseguir nuevas explotaciones en los otros estratos con respecto al resto de orientaciones en general en la red contable esta orientación es la que tiene unos niveles más altos aunque aquí en Galicia a nivel de tasa de mostrero no se note tanto en otras comunidades se nota más porque el número de explotaciones es mucho menor y este resultado de la redistribución de la muestra llegamos a él mediante criterio tanto de afirmación proporcional como el de afirmación óptima así para la afirmación proporcional tenemos aquí como referencia en esta parte central la distribución de las 30.000 explotaciones que nos indica la encuesta de estructura de los tratos que nos distribuyen y debajo lo que es la variable económica la producción estándar de esas explotaciones en términos porcentales sobre el total hemos marcado en verde aquellos estratos que tienen una importancia muy superior esperan el 1% dentro del confinio para decidir qué estratos son los que teniendo una importancia económica grande no estaban suficientemente bien representados y había que conseguir nuevas explotaciones en esos estratos y como resultado tenemos las dos tablas finales que son los pesos de ponderaciones dividiendo la población por la muestra para cada uno de los estratos bien esta es una breve diapositiva sobre esa variabilidad de la producción estándar por estratos que es lo que nos lleva a ver que para los estratos de menor dimensión económica es baja sin embargo en los estratos de mayores niveles y sobre todo en el estrato de mayor de 500.000 euros de producción estándar que es un estrato abierto y la variabilidad es muy alta por tanto ese estrato debe estar potenciado frente al resto la dificultad en ese estrato es mayor a la hora de conseguir explotaciones que colaboren en el ámbito de la red la ficha de explotación la ficha de explotación queda marcada fundamentalmente a través del reglamento de ejecución el último que tenemos 2015 barra 2020 y abarca todos estos ámbitos son de la tabla a la m la información general de la explotación la mano de obra como dijimos al principio es decir las variables estructurales más todo lo que componen las variables económicas el número de variables es de 2000 y pico variables y se concentran casi la mitad en la parte de cultivos 1100 variables puesto que en el cuadro de cultivos se recogen aproximadamente 100 categorías de los cultivos desglasados y dentro de cada uno de ellos se recogen los siguientes ámbitos de información la superficie total la superficie regadío si son cultivos energéticos organismos genéticamente modificados se recoge también el inventario inicial y final la producción en cantidad las ventas tanto en cantidad como en valor el autoconsumo el reempleo y a partir de todos estos resultados pues se tiene luego la producción bruta como resultado de las ventas más el autoconsumo el reempleo y la variación de existencias pero también existen otros grupos de información que es si se trata de un cultivo principal o secundario si eso no es horticultura leire libre o horticultura en cubierta protectora por tanto esos 100 categorías de cultivos que luego con todos estos grupos de información nos da un total de unas 1100 variables o sea que la complicación del cuestionario grande que luego se traduce sin duda en las fases posteriores de depuración y revisión de los datos y agrupación de todas estas variables para llegar a una serie de variables auxiliares que son las que se publican o difundan en el cuadro de animales estaríamos hablando de unas 450 variables por el desglose que existe de todas las categorías dentro de las distintas especies de ganado son 25 categorías y para ellas pues se recogen también datos sobre efectivo medio inventario inicial y final compras ventas ventas destinadas a sacrificio ventas a la cría o reproducción sin destino desconocido el autoconsumo el reempleo un desglose muy detallado y sin duda uno de los cuadros mucho más complejos de todos es el de las subvenciones 142 categorías para este ámbito de las subvenciones y en 2014 hemos tenido un cambio muy importante tanto en los cuadros como en las variables existentes con respecto a los que teníamos anteriormente esto normalmente viene durando unos 4 o 5 años y al cabo de ese periodo pues se introducen cambios muy fuertes en lo que es los ámbitos que abarca el cuestionario o la ficha de explotación y luego lógicamente todos esos cambios se traducen en los elementos técnicos posteriores en lo que es el cuestionario en lo que son los manuales de campo las definiciones en la definición de las variables en todos los programas informáticos nada que se cambie una simple variable y después todo ello introduce numerosas modificaciones en los programas de duración de errores y es un año por el cual la semana pasada en la reunión de RICA varios países presentaron y comentaban las dificultades que existe ese año para poder presentar los resultados a tiempo y aquí viene un pequeño detalle de cómo se desglosa los costes de producción de los cuales se ha comentado dentro del cuestionario hablamos de los piensos los costes específicos de la cría de ganado y dentro de ellos existen la siguiente rúbrica la compra de piensos y la compra de forraje se diferencian estos dos de lo que son los piensos producidos y dentro de los costes generales también la consultación es bastante detallada hablamos de trabajo de la maquinaria mantenimiento corriente de la maquinaria carburante lubricante electricidad agua etc. La orientación 45 el bovino de leche ¿qué significa? Este es en el programa de tipología como queda reflejado hemos dicho que había ocho grupos pues bien los tres primeros corresponden a los efectivos y el grupo cuatro es el que corresponde a los herbívoros bovinos ovinos caprinos y equinos y dentro de él es el grupo 45 y anual de otros 50 serían las explotaciones de bovinos especializadas en la producción de leche la principal condición en este algoritmo para deducir de una explotación es vacina de leche es que la producción estándar de las vacas lecheras sea al menos tres cuartos de la producción estándar de la explotación luego viene otra condición que es menos relevante pero esta es la o sea que dentro de la producción estándar de una explotación evidentemente no la componen exclusivamente la degradada de las vacas lecheras y este es un algoritmo tremendamente complejo hay que programarlo mucho detalle y son en su número de condiciones y bueno ya quería también presentaros unos resultados que se tienen aquí dentro de la red contable y con los que normalmente distribuimos a través de las publicaciones entonces aquí hay unos resultados del último año ya definitivo que es 2013 para la OT45 y a través de unas diferentes comunidades autónomas seleccionados seis comunidades autónomas dado que este conjunto de estas seis comunidades más importantes acumula la producción de vacuna de leche y la muestra que incluyen estas seis comunidades autónomas es de 731 explotaciones y representan a través de los pesos con el acción de las mismas a 15.450 explotaciones como por comunidades autónomas la importancia de Galicia en número de explotaciones frente al resto así nos lo muestran las impuestas de su ciudad entonces la diversidad en la hora de verlo por comunidades autónomas en tamaño medio vacas por explotación para estas comunidades la media estaría para ese año en 13 en torno a 48 oscilando los extremos en Galicia con 34 y Cataluña con 116 tamaño medio que lógicamente tamaño medio junto con el rendimiento en filos de leche por vaca que en este caso tenemos Cataluña con 100 y frente a Cataluña con 9400 pues marca claramente luego lo que son las diferentes también en las producciones de leche tanto en euros como en toneladas por explotación en unas comunidades y en otras el precio medio como cociente de la producción total en euros por la producción total en toneladas hay una diferencia de precio con una pilla que es muy alta 328 para Castilla León en 252 aquí en gráfico vemos esa diferencia en los tamaños de vacas por producción también medio entre los Galicia en la cornisa cantábrica ligeramente por encima para Espíritu Cantabria Cataluña con escuelo superior y del otro lado en este esquema se presenta la obtención de los principales resultados de la recortable aquí para la 145 en euros por explotación la producción bruta estaría en torno a los 145 para el año 2013 euros por explotación y las subvenciones los 1670 corrientes y si de ese conjunto deducimos los consumos intermedios en torno a 6.000 euros 415 euros por explotación quedaríamos con un valor añadido bruto de 54. 447 para el conjunto nacional y deduciendo las amortizaciones tendríamos el valor añadido neto y a su vez deduciendo la remuneración de los factores externos tendríamos la renta neta de explotación evidentemente para llegar al beneficio o pérdida de la explotación tendríamos que seguir deduciendo la remuneración de los factores propios es decir la remuneración de la mano de la familiar y lo que serían los costes de oportunidad del capital propio llegando como digo al beneficio o pérdida de la coyuntura del año correspondiente la evolución de los precios los costes la oferta de demanda interior exterior y aquí vemos también finalmente la diferencia por comunidades autónomas consecuencia de las diferentes estructuras que veíamos anteriormente es el número medio de vacas por explotación es diferencia también en los rendimientos que luego se traducen en las agregadas la producción bruta euros por explotación pues van desde unos 10.000 euros para el caso de Galicia para este estudio de 2014 y a Cataluña con 482 y en el gráfico queda reflejado por un lado Galicia la con los cantábricos el lado Asturias y Cantabria veríamos en el extremo opuesto Cataluña y más próximo a Cataluña y Galicia tendríamos las comunidades de Castilla León y Andalucía y ahí queda reflejada la producción bruta las subvenciones de consumos intermedios y como resultado que vimos en el esquema anterior el valor añado bruto en el sumo de estructura y finalmente esa diapositiva rápidamente cuáles son nuestros planes de estructura estamos intentando mejorar la representatividad de la muestra sobre todo hemos dado un paso ahora de incrementar el umbral de dimensión económica al pasar de los 4.000 a 8.000 euros de producción estándar manteniendo el tamaño industrial en los 1.700 significa que hemos pasado aproximadamente de un 1,5% al 2% en la tasa de muestreo también hemos incrementar estamos trabajando en incrementar la representatividad de los estratos con mayor determinad por otro lado también los procedimientos estadísticos que son nuestros manuales de campo la validación de los datos los números de las variables incluso la utilización de recursos distintivos son muy utilizados por los agentes de campo aportados por los administradores por lo que son las declaraciones de la página la mejora en la difusión de los resultados pues también no solo en publicar resultados se han publicado este año los resultados desde 2013 y en el mes de febrero marco podremos publicar los resultados de 2014 también estamos trabajando en potenciar la difusión de los microdatos e incluso hemos propuesto a informática que sería muy interesante tener una herramienta informática que permita elaborar informes dinámicos a partir de las presentaciones y esto es creo que me ha pasado un poquito en tiempo a la bueno buenos días a todos yo voy a presentar la tercera ponencia dentro de este bloque y ya pues yo creo que como transición al siguiente bloque pues Rengrati es un buen ejemplo porque además de ser una herramienta de recopilación de datos pues es ya una herramienta que sirve para hacer simulaciones gestión económica entonces bueno pues quizá nos valga muy bien como transición digo para el siguiente bloque de ponencias voy a intentar ser breve porque vamos un poquito justos de tiempo bueno Rengrati es un proyecto que venimos elaborando en la subdirección general de productos ganados desde hace ya más de 10-11 años y bueno como representante de esta subdirección pues me voy a atrever a intentar explicaros brevemente en qué consiste Rengrati para ello voy a intentar responder a esta estructura o a estas preguntas en primer lugar definir un poco qué es Rengrati en segundo lugar contar un poco qué partes tiene cómo se estructura en tercer lugar hablaremos un poco de su historia desde hace como digo 10-11 años ya que está en marcha en cuarto lugar hablaremos un poco más detenidamente de los conceptos de regiones y granjas sobre los que se estructura principalmente Rengrati en quinto lugar hablar un poco de cómo funciona cuál es su funcionamiento y lo más importante quizá para qué sirve para terminar diciendo un poco para qué sirve y cuál es el futuro inmediato ¿qué es Rengrati? bueno pues Rengrati la palabra Rengrati es el acrónimo de Red Nacional de Granjas Típicas se puede definir como una red de instituciones instituciones como la administración como universidades como centros de investigación etcétera y de personas personas como técnicos veterinarios como productores como distintas empresas que participan en desarrollar un sistema de información técnico económico mediante la actualización permanente de una potente base de datos para nosotros para nuestra unidad también es la principal plataforma nacional para el análisis de la eficiencia y de la competitividad de los sectores ganaderos en la actualidad ya tenemos el vacuno de leche y carne el ovino de leche y carne el caprino y el porcino entonces para nosotros es una herramienta muy importante también de discusión sectorial ¿por qué se crea Rengrati? ¿por qué apareció? bueno surge en 2003 ante pues nos enfrentábamos a la reforma intermedia de la PAC y bueno de repente pues teníamos que hacer una serie de cálculos una serie de simulaciones y vimos que no teníamos tampoco una herramienta muy potente que nos permitieran monitorizar saber en qué dónde estábamos poder compararnos con otros y poder decir bueno y si pasa esto hacia dónde vamos entonces en ese momento lo que hicimos fue analizar los distintos sistemas que había en el mercado que conocíamos o que nos pusieron presentar y así conocimos la red internacional IPCN que es la red bueno una red de un prestigio ya conocido y que nos convenció bastante ¿por qué? porque nos permitía como digo un sistema de información técnico económico que los sectores ganaderos permanecen actualizados periódicamente y que además nos permitía valorar en qué momento estábamos de forma previa y a diferentes niveles ¿no? el impacto sobre una granja podían tener variaciones tanto de estrategias empresariales que pueden importar mejor más a lo que es el productor en sí como de políticas sectoriales que en aquel momento era lo que a nosotros más nos interesaba entonces como digo conocimos IPCN y decidimos participar a través del proyecto Rengrati en esta red internacional ¿cómo se estructura Rengrati? bueno pues Rengrati tiene un grupo central de coordinación que es la subdirección del ministerio a la que yo pertenezco la subdirección general de productos ganaderos que somos los coordinadores del proyecto luego hay un equipo de desarrollo que es realmente en la que contacta más directamente con las granjas trabaja más con la base de datos ¿no? y esta es la empresa Traxatec con la cual nosotros pues de manera periódica tenemos una encomienda de gestión para bueno que realicen el trabajo y luego los protagonistas de la red que son los principales actores involucrados ¿no? pues desde asociaciones de productores cooperativas la industria centros de investigación grupos veterinarios técnicos de campo todos ellos aportan su conocimiento su información su experiencia a la red y luego los más importantes de todo las granjas granjas típicas que se crean como veréis en el sistema y las granjas reales que hay detrás de esas granjas típicas que son de las que se obtienen de verdad los datos contables y por supuesto los productores que están en esas granjas sin los cuales la red no podría existir y además todos ellos trabajan participan en Rengrati de una manera desinteresada es decir no reciben una compensación económica por su participación reciben el feedback de los análisis estudios de sus granjas están pormenorizados y de toda la información a la que tienen acceso y las reuniones que tenemos etcétera pero no reciben una compensación económica y sin ellos desde luego la red pues sería un diablo ¿cómo se ha ido desarrollando la red? ¿qué cronología ha tenido? como digo la necesidad no surge en 2003 y ya en 2004 estamos en marcha y empezamos con una serie de granjas en vacuno lechero y en vacuno de cebo que es lo que tenía también la red internacional al principio que estaba unida estaba formada junto a la leche y la carne luego se separó el vacuno de leche y el vacuno de carne más tarde se separó pero al principio estaba unido y empezamos pues como estaba la red luego pues se fueron incorporando un poco en base a las necesidades nuestras y a lo que nos iba ofreciendo la red pues otros sectores en 2005 la vaca nodriza después el ovino de carne después el ovino de leche después el caprino y ya lo último que hemos hecho es incorporar este año el porcino de capa planta en la actualidad ya hay 52 granjas típicas y de las cuales 15 son de vacuno de leche en relación un poco con esta cronología o este decalaje que ya lleva Rengrati pues el año pasado celebramos los 10 años de Rengrati entonces bueno pues hubo una serie de eventos unos actos jornadas diferentes y también bueno pues la publicación de este libro una década en red que podéis encontrar también en nuestra página web del ministerio y la verdad es que es bastante interesante porque hace un recorrido no muy extenso pero muy yo creo que bastante bien estructurado y tal de lo que ha sido estos 10 años de andadura y os invito a que lo veáis vamos a hablar un poco de lo que son las regiones y las granjas en las que se estructura Rengrati que es la base del funcionamiento lo primero que tenemos que hacer es sobre un mapa productivo en este caso del sector Lación España sobre el mapa de producción establecerlo que para nosotros son las principales zonas productoras esa es la primera labor que hay que hacer para poner en marcha la red en nuestro caso después de hacer varios estudios análisis etcétera decidimos hacer 5 unidades de producción una unidad 1 que está en Cataluña con grandes granjas con un nivel de producción alta y también una alimentación basada en la alta suplementación y esta unidad tiene 2 granjas típicas o granjas tipificadas en segundo lugar una unidad 2 que está en el sur de Galicia que está formada por granjas más pequeñas con una producción media y una alimentación basada en forraje y suplementación y esta tiene 4 granjas una unidad 3 de producción que serían lo que es el este de Galicia y también ya Asturias pues serían unas granjas medianas una producción media o alta con basada su alimentación en forraje y alta suplementación una unidad 4 en Andalucía por la zona del Valle de los Pedroches con granjas medianas una producción media alta y un sistema de alimentación basada en la compra total de alimentos fuera en Catering que son 2 granjas y una unidad quinta que sería Castilla-León con granjas medianas y grandes con una producción alta y una alta suplementación y alimentación también en base a cultivos de regadio estos son los 5 sistemas más representativos que nosotros pues decidimos que en colaboración pues estoy consultando con técnicos con sectores etcétera decidimos que eran nuestros sistemas representativos ¿cómo funciona RENGRATI? vamos a ver un poco cuál es su funcionamiento como os he comentado RENGRATI pertenece a la red internacional de granjas IPCN para ello por supuesto cuenta entonces con el asesoramiento y el apoyo de esta red que es la red el acrónimo en español es Red Internacional de Análisis Comparativo de Granjas en IPCN trabaja un grupo de asesores de científicos de matemáticos de estadísticos de muy variables de temática ¿no? y entonces ellos están continuamente validando y actualizando los conceptos y la metodología de la base de datos es una entidad sin ánimo de lucro y su objetivo fundamental es conocer bien el sector en todas sus actitudes todas sus posibilidades ¿no? y valorar la sostenibilidad económica y medioambiental de los diferentes sistemas productivos ese es su objetivo final ¿no? para ello utiliza una metodología estandarizada que es la metodología esta típica ¿no? que permite que tiene la ventaja de que permite comparar a nivel nacional e internacional diferentes sistemas productivos es decir es una metodología estandarizada y tú puedes estar comparando una granja de una zona de España con otra o con una que está en la India porque utiliza todos la misma metodología y PCN en la actualidad tiene una amplia difusión está representada por 95 tiene 95 países socios 178 granjas típicas anualmente celebra una conferencia internacional por ejemplo el año pasado fue en Alemania fueron 46 países tiene bastante participación este año es en Bélgica bueno este año en 2016 será en Bélgica y bueno pues también asistiremos o sea podemos asistir siempre que podemos y luego pues también colaboran 100 centros de investigación 109 empresas o sea es una red bastante amplia y de un reconocimiento internacional considerable elabora también cada año un daily report un libro para los socios con un montón de datos y una hoja por cada país además que también es muy curiosa y muy interesante y también un póster bueno pues con las principales parámetros del año los precios las producciones y luego pues algunas cosas características ¿no? ¿Cómo funciona Rengrati? bueno como he comentado un poco al principio Rengrati está basado en el concepto de granja típica o granja tipificada ayer discutíamos si era más correcto llamarlo típica o tipificada o las dos cosas y también se estructura a través de trabajo de unos grupos de trabajo que son los paneles de análisis y discusión ¿qué es una granja típica o tipificada? bueno pues una granja típica representa el sistema de producción más común definimos un sistema de producción que para nosotros es el más común en relación a su tamaño a su manejo y a los rendimientos que tiene en una región determinada con unas características similares en términos de ingresos y costos detrás de estas granjas típicas hay una o varias granjas reales es un modelo de granja en el fondo que nace o que toma los datos de una granja real y entonces una granja típica se construye y se valida se consigue cambiar de esta granja real a este modelo típico a través del trabajo de unos grupos de trabajo que son lo que llamamos paneles regionales y nacionales en la cual están representados productores técnicos investigadores industrias son grupos amplios ayer celebramos el de leche por ejemplo y muchos de los productores que participan y de los técnicos están hoy aquí también en esta jornada entonces bueno pues ellos hacen los paneles regionales más que a nivel de cada región productiva y luego nosotros aquí hacemos una vez al año por lo menos el nacional entonces como digo son grupos de trabajo que lo que hacen es construir y validar lo que son las granjas típicas a partir de los registros contables de granjas reales ¿vale? ¿cómo funciona? bueno el establecimiento de la red no es un procedimiento que tenga lugar de un día para otro tiene varios pasos el primer paso es hacer la caracterización sectorial que consiste en la selección de las regiones de las regiones relevantes en primer lugar sobre un mapa estadístico de producciones o de explotaciones con todos los datos que tengamos bueno pues lo que hacemos es caracterizar los sectores que para nosotros para ese sector son los sectores productivos relevantes ¿no? más importantes en segundo lugar ya seleccionamos los sistemas de producción representativos dentro de estas regiones pues definimos con los técnicos con productores con especialistas cuáles son estos sistemas es muy importante claro que sean sistemas representativos luego ya se buscan granjas que representen a este modelo y se van a visitar ¿no? ya se van a ver las granjas reales de las que vamos a obtener los datos se comienza el proceso una vez elegidas las granjas de recopilar la información bueno que son los datos reales de la granja o datos de partida como dice en el esquema ¿no? y ya después de tener esos datos empieza el proceso de tipificación que consiste en particular en eliminar las particularidades que tiene esa granja real sus especificidades y obtener ya datos típicos es decir quitar todo lo específico que tenga esa granja que la separa del modelo posteriormente se introducen todos esos datos en un modelo de cálculo el modelo típica ¿no? que ya nos da unos resultados preliminares y ya empiezan los grupos de trabajo a trabajar primero a nivel regional también se tiene una consultoría externa relacionada con ICCN que nos echa una mano y ya después se discute todo lo que se ha obtenido en los paneles nacionales para al final ya obtener lo que es la red de granjas típicas como veis pues es un proceso laborioso y largo ¿no? ¿cómo funciona? bueno seguimos hablando de su funcionamiento pues básicamente funciona a través de un modelo de cálculo como os he dicho que es el modelo típico que es un modelo al que solamente tienen acceso los socios de la red hay que ser socio de la red para poder utilizarlo es un modelo determinístico esto quiere decir que no utiliza en él no tiene lugar cabida la probabilidad ni el azar simplemente utiliza datos metidos en el sistema ¿vale? no se pueden hacer entonces modelizaciones ni ajustes ¿eh? o sea no utiliza la probabilidad y esto es una diferencia con otros modelos y también se basa en la utilización de procedimientos estándar sobre todo pues por ejemplo el de hay un procedimiento estándar que elaboran en el ICCN para definir las granjas típicas para que todos hagamos una selección parecida entonces es como una guía o un procedimiento ¿no? de recomendaciones que te dicen bueno pues ¿cómo hay que elegir los sistemas productivos? ¿cómo hay que elegir las granjas? ¿cuántas? ¿de qué tamaño? es un poco como una orientación para que todos lo hagamos de una manera similar entonces bueno lo primero que está estandarizado es el cuestionario de recolección de datos que veis aquí es un cuestionario como digo para todos igual con una serie de bloques muy definidos de costes de explotación costes de cultivos y todos en la red internacional con algún a lo mejor ajuste que hay que hacer a nivel nacional pero se utiliza todos utilizamos el mismo y la salida de esta introducción después de todos los trabajos y el funcionamiento del modelo típico pues tiene distintas niveles de salida se pueden además también como han comentado anteriormente los anteriores ponentes hacer el estudio de la actividad de la explotación en total o sea sus resultados en total o en resultado por actividad glacia actividad de terneros etcétera se pueden separar también entonces habría una salida de nivel 1 en la que se permite el análisis de nivel de la renta del productor mediante la abstención de los beneficios efectivos beneficio por cuenta de explotación beneficio neto hay un nivel 2 en el que se puede analizar la eficiencia de los costes de producción y un nivel 3 en el que ya se hacen análisis de liquidez y de capital de la explotación además de todo esta atención de datos de actividades financieras permite hacer simulaciones y proyecciones que es muy interesante también y lo que hace es contestar como si dijéramos a estas preguntas podremos hacer estudios que nos digan qué pasaría si o sea un poco si hacemos algún cambio en mi graja o sea un cambio de manejo qué ocurriría nos permite ver qué ocurriría también nos permite decir qué está pasando cómo estamos ahora mismo en el momento actual luego también cómo estamos respecto a esta utilidad de poder compararse con otros con nuestros vecinos que a veces nos interesa o con vecinos cercanos o lejanos nos permite como todos estamos en las mismas unidades pues nos permite compararnos y por último hacia dónde vamos pues también un poco ver unas proyecciones de futuro entonces esto también es una herramienta muy interesante ¿cómo funciona Rengrati? seguimos con el funcionamiento bueno pues Rengrati para conseguir el mantenimiento y la consolidación de esta amplia base de datos se tienen que hacer una serie de procedimientos que son sistemáticos y que se realizan anualmente se repiten anualmente entonces aquí veis representado un esquema de un año entonces si empezáramos en enero empezaríamos lo primero con la recolección de la información del análisis económico anterior es lo de siempre que siempre tenemos claro partimos de los datos del año anterior entonces la primera fase sería si veis la rueda la recolección de información ya la segunda el segundo cuatrimestre estaríamos haciendo el utilizando metiendo los datos en el modelo típica después después ya haríamos una primera revisión y una segunda revisión del modelo para pasar a los paneles regionales ya tenemos la base de datos regional luego vienen los paneles nacionales y ya a final de año tendríamos la base de datos consolidada del año anterior vale esto es digamos todo el trabajo de mantenimiento y consolidación de lo que es la base de datos es una labor anual y sistemática repetida entre medias intercalamos otras cosas los boletines informativos que los creamos después nos fue surgiendo tener datos más recientes un poquito más actuales y entonces decidimos hacer estos boletines informativos cuatrimestrales a la vez también lo intercalamos con algunos estudios de simulación cada año proponemos dos tres a veces son de temas políticos de PAC a veces son temas técnicos según un poco como este sector vamos haciendo estudios o simulaciones específicas en todos los sectores en los que está reengrado eso es un poco la labor digamos anual ¿para qué sirve? muy importante bueno pues tiene muchas utilidades aquí he intentado señalar los más importantes y luego vamos a ver un poco en qué se refleja cada una de ellas en primer lugar para hacer un análisis técnico económico de los sistemas de producción ganadera tan simple como eso en segundo lugar para realizar análisis comparativos que es muy interesante poder compararnos con otros tanto a nivel nacional como internacional en tercer lugar para realizar evaluación y análisis de impactos de políticas sectoriales de tecnologías de estrategias empresariales productivas es decir simular qué ocurriría realizar una monitorización técnico económica de los sistemas de producción a poder saber en el momento cómo estamos y como plataforma de análisis sectorial pues para nosotros también es muy valiosa como vimos ayer por ejemplo que nos reunimos con el sector y bueno pues hay un diálogo quizá más cercano y son bastante bastante constructivos como ejemplo de la primera pues en el análisis técnico económico lo principal que es esta explotación de esta macrobase de datos en la que tenemos montones de datos y que bueno permiten hacer análisis muy detallados como resultado físico que podamos ver son los informes de base de datos que llamamos se publica anualmente en nuestra web un informe anual nacional que bueno que habla de comparadas de sistemas productivos con las distintas granjas típicas y luego también hace una comparativa con algunos sistemas internacionales también se obtiene una cuenta de explotación de cada una de las granjas que participan estas no se hacen públicas pero si se entregan a los que han participado a las granjas participantes con una cuenta de explotación de su propia explotación la aplicación del segundo la segunda utilidad el análisis comparativo pues como algo tangible tenemos los análisis comparativos que hacemos estos no los hacemos todos los años son informes que hacemos claro como tenemos varios sectores pues a veces hacemos de leche otras veces hacemos de cebo otras veces vamos y son análisis comparativos de varios sistemas nacionales y también con algunos sistemas internacionales que elegimos en tercer lugar pues para muy interesante también para nosotros la posibilidad de hacer evaluar o hacer análisis de impacto de políticas sectoriales tecnológicas lo que comento poder hacer simulaciones de qué pasaría si nos han sido bastante útiles por ejemplo en las reformas en la última reforma de la PAC pues hicimos un estudio muy interesante para poder demostrar que las zonas de montaña necesitaban un pago acoplado superior a las que no bueno pues estos datos tener esos datos ahí en a disposición pues no es útil entonces bueno pues lo utilizamos con otros fines no siempre son fines de política sectorial sino que a veces pues son también temas técnicos y luego la monitorización técnico económica pues estos los boletines informativos surgieron en el año 2009 cuando empezaron quizá esas volatilidades tan extremas de costes de producción de precios etcétera vimos que necesitábamos algo tener una información un poquito más ágil más reciente que esperar al año siguiente entonces creamos los boletines informativos que claro no tienen toda la información que podrían contener tuvimos que hacer una síntesis cogimos tres granjas típicas no podemos tener todas y una serie de datos los beneficios el punto de equilibrio o sea una serie de parámetros para bueno porque ya no podemos no dábamos abasto con todo pero bueno son cuatrimestrales el último que hay ahora mismo es el de el segundo cuatrimestre creo que ya pronto haremos el último y bueno lo que hacen es comparar con los dos cuatrimestres anteriores pues bueno pues también este está disponible en nuestra web y como plataforma de análisis sectorial pues sobre todo estas reuniones de paneles que hacemos que resultan muy interesantes desde luego para mí lo son y bueno ayer tuvimos una que fue bastante activa yo creo que bueno que fue positiva y bueno toda la información que publicamos en la página web os invito a que entréis a verla y bueno en resumen y haciendo un poco también de crítica constructiva creo que Rengrati ha sido una tiene una demostrada contribución importante contribución sectorial es una herramienta de gran utilidad es útil es representativa tiene un reconocimiento internacional importante y es fiable pero como todas las herramientas tiene limitación entonces bueno como sus principales ventajas yo diría que son el pertenecer a una red su reconocimiento internacional ¿no? vas a cualquier sitio y se sabe lo que es ITM puedes hablar su reconocimiento la posibilidad de compararse con esta posibilidad de comparar es una herramienta muy versátil tiene muchas aplicaciones y eso es bueno como limitaciones pues yo diría pues claro que el modelo que tú eliges la representativa de ese modelo de esas granjas tienes que estar muy seguro de que lo son porque claro esa es la limitación principal que tiene que tienes que saber que ese modelo es representativo ese sistema productivo es representativo y que representa que a lo mejor no representa todo entonces eso es una de las limitaciones que tienes y otra de las limitaciones que tienes que a lo mejor claro lo que todos desearíamos tener los datos ya, ya, ya y entonces a veces pues claro tardas en tener los datos y se tienen que consolidar una vez y otra y otra y otra y tú estás deseando ya tener algo ¿no? entonces yo creo que eso nos pasa con todas las herramientas que no van al ritmo que nosotros quisiéramos pero claro llevan sus comprobaciones y no pues también nos podríamos equivocar con los datos que estamos manejando Rengrati y se ha ido siempre adaptando a los nuevos desafíos que se le han ido poniendo delante en la actualidad pues la volatilidad que os voy a contar ¿no? es la palabra preferida que está en boca de todos pues se tiene que ir adaptando a estos entornos de volatilidad de globalización de que lo que pase en el otro extremo del mundo nos afecta aquí y las reformas de la PAC sucesivas y continuas que en cuanto salimos de una pues ya estamos con la siguiente con lo cual esto es no parar y también en resumen bueno deciros que se va adaptando a la incorporación de nuevos sectores y de nuevas disciplinas de nuevos sectores bueno no solamente ya ganaderos sino que hay sistemas ya sectores agrícolas pues el el cultivo de serracios las no sé si las hortalizas también están ya metidos en frutas y hortalizas en como nuevos sectores y también las nuevas disciplinas a las que se tiene que adaptar pues del medio ambiente de bienestar animal bueno en lo que nos movemos ya la red internacional se va orientando hacia estas nuevas disciplinas y nosotros pues supongo que iremos detrás y bueno por último bueno como un poco mostrar el compromiso que tiene el ministerio con la red pues nada os cuento que el año que viene se va a celebrar la de carne no la de leche para nuestra gracias a Dios para nosotros los de carne no sé cómo estarán de contentos el de vacuno y ovino se va a celebrar en Córdoba y en Madrid en junio de 2016 se nos invitó a hacer los anfitriones de esta jornada y bueno nos pareció interesante que debíamos estar ahí y bueno pues aunque es un trabajo extra pues hemos aceptado y bueno pues yo con esto he terminado gracias bueno pues continuamos con la jornada yo soy José Luis Agüero soy el subdirector general adjunto de productos ganaderos con lo cual no soy ningún elemento nuevo aquí soy prolongación de pepa somos de la casa yo me voy a atrever a dar unas pequeñas conclusiones por si luego vamos un poco ajustados de tiempo en la parte final de lo que acabamos de ver ¿no? del primer bloque que hemos visto y bueno quería comentar esto sin perjuicio de que luego las conclusiones se puedan complementar incluso contradecir ¿eh? o debatir hemos visto distintos sistemas de acercarnos a la realidad de los costes y de los márgenes en las explotaciones todos ellos como habéis visto tienen similitudes y diferencias y diferencias importantes diferencias en los objetivos y en los enfoques que se persiguen todos tienen ventajas y también tienen debilidades las debilidades comunes o una de las debilidades comunes que hemos visto es el tema del decalaje del tiempo ¿no? la falta de inmediatez en la información un problema que debido a pues a la demanda del día a día pues puede ser un problema grave ¿no? porque el día a día exige tener información inmediata y además en datos absolutos lo cual como os ha podido ver es muy difícil o muy complicado por tanto una de las primeras conclusiones es que es difícil dar con un concepto único de costes o márgenes es casi imposible cuantificarlos de forma absoluta porque si quisiésemos cuantificarlos de forma absoluta tendríamos millones de costes tantos como explotaciones y por tanto es por lo que tenemos que recurrir a los sistemas de referenciación lo que pasa es que claro que eso no siempre vale para los fines que perseguimos los costes al manejar distintos conceptos y distintos enfoques pues nos dan el lugar a que se manejen distintas unidades distintas visiones que todos ellos en el fondo están representando una realidad cierta es decir son todos igualmente válidos pero que de cara a la transmisión al ciudadano pues pueden dar lugar a confusión y pueden dar lugar incluso a que la información se pueda transversar o incluso manipular a conveniencia de los de los intereses que cada uno en cada momento pueda tener por tanto hay diferencias entre lo que el estudio técnico casi científico en algunos casos hemos visto el rigor estadístico que tiene la RECAM pues digo hay diferencias entre esa realidad científico-técnica casi y la realidad a transmitir a transmitir a los usuarios finales de estos datos y una conclusión también desde nuestro punto de vista de ministerio es la importancia de saber que está haciendo la comisión con nuestros datos la RICA pues y sobre todo bueno pues hacerle un seguimiento a esa información y a las proyecciones que pueda realizar puesto que como ha quedado claro y patente esto es lo único que cuenta a nivel comunitario para la toma de decisiones tan importantes como son la política agraria comunitaria y la evaluación de las situaciones de crisis que me imagino que en un futuro inmediato pues cobrarán una gran importancia esto es lo que yo así a bote pronto entre café y bollo es a cabo ¿vale? bueno tenemos aquí a los cuatro ponentes del siguiente bloque que está destinado a a ver distintos sistemas de gestión económica en las explotaciones y distintas herramientas de simulación ¿vale? es decir nos vamos a acercar bastante al nivel del productor ¿vale? entonces la primera de las ponentes es Susana Astiz Astiz perdón Blanca que es del departamento de reproducción animal del INEA del Instituto de Investigación Agraria es veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid y máster en metodología de la investigación en ciencias biomédicas por la Universidad Autónoma de Barcelona está doctorada en Alemania en un instituto con 15 consonantes y 8 vocales que no voy a pronunciar de Hannover ha trabajado como clínica en Alemania y en España y como técnica especializada en rumiantes para compañías farmacéuticas de gran renombre y prestigio y para no dar publicidad pues no la mencionamos diplomada en la European College Soft Bobbing Health Medicine esto sí y coeditor del boletín de Anembe actualmente y desde 2009 es científica titular en el departamento de reproducción animal del INEA y colabora en proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales ha publicado en numerosos trabajos en revistas científicas es coautora de libros comunicaciones y conferencias en congresos nacionales e internacionales organizado distintos seminarios y cursos y también colabora en tareas de docencia en distintas facultades después va a intervenir y nos va a presentar el tablero bueno perdona no he dicho que lo que Susana nos va a presentar es una herramienta es un simulador para simular o para evaluar los efectos de distintas estratégicas de producción en las explotaciones para evaluar rendimiento técnico económico en explotaciones lecheras es una herramienta eminentemente práctica y bueno nos lo han presentado nosotros recientemente y hemos visto que es de gran interés después de ella actuará don Francisco San Martín Pérez Paco para los amigos del tablero de gestión de la explotación lechera nos va a presentar el tablero de gestión de explotación lechera Tajel viene desde la central lechera asturiana Clash como director general puesto que ocupa desde hace ya algún tiempo y anteriormente había desempeñado puestos de responsabilidad en producción y en recursos lecheros y en compras lleva en Clash desde 1996 pero dedicado al sector lácteo desde 1991 un año menos que yo en el 90 al sector lácteo muy bien en tercer lugar va a actuar doña Amaya Garrastazu Letemendia Letemendia perdón con la tilde en la i aunque no venga aquí puesta nos va a presentar el sistema de información de análisis de costes y márgenes de producción que están desarrollando para el país vasco en el país vasco ella es la jefa de proyecto en el área de estadística y análisis sectorial de la fundación HACI la Z se pronuncia así ¿vale? y como trayectoria profesional bueno ella es ingeniero agrónomo ha trabajado como técnico en el IRTA Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Lérida también en el INRA Instituto Nacional de Investición Económica en Guiñón y en el Departamento de Economía y Sociología Rural desde diciembre del 98 y hasta la actualidad trabaja en la fundación HACI que es esta fundación es un instrumento público para impulsar promover y desarrollar la competitividad la sostenibilidad y la innovación en el sector primario rural litoral y alimentario ella trabaja en el área de estadística y análisis sectorial y es la responsable de la red de información contable agraria vasca y además ejerce la coordinación de y representación de todos los centros de gestión y entidades de asesoramiento dedicados a este tema en el país vasco y por último en este bloque tenemos a don Diego Ruiz Villénova que es responsable en la cooperativa de la ganadera del valle de los pedroches COVAP del proyecto COVAP 45 él es licenciado en veterinaria en la universidad de Argentina doctorado en la UCO de Córdoba de España y sobre sistemas de gestión en producción bovina lleva 14 años trabajando en COVAP una experiencia dilatada también en el sector lácteo y en los servicios técnicos y de nutrición en las áreas en las que habla es director y también ha tenido ha sido responsable bueno es responsable del proyecto COVAP 45 que es el que lo que nos va a contar la continuidad por lo tanto sin más ya paso la palabra a Susana que empieza con la primera de estas cuatro ponencias que vienen a continuidad muchas gracias pues muchas gracias en primer lugar agradecer al semagrama y hasta a su dirección que nos invitaran al grupo investigador que hemos desarrollado esta herramienta no ha podido estar Sergio que ha estado aquí ayer en Madrid pero bueno no podía estar hoy y a mí me costaba muy poco acercarme y la verdad es que lo hacemos cualquiera en cuanto nos llaman a presentar esto que para nosotros es nuestro juguete venimos encantados y emocionados a plantearlo o sea que no me no hizo falta convencerme mucho para venir el bueno el título lo tenéis ahí es un título muy largo realmente lo que os voy a presentar es el uso de la simulación para valorar estrategias o variaciones que hacemos en una granja y su repercusión tanto técnica como económica bueno esperar esto está en el marco de un proyecto de investigación financiado con financiación estatal y lo hemos desarrollado con profesores de universidad investigadores conjuntamente pero también con implicación de la empresa privada de hecho está Kim Bauzels que es el último autor está aquí él es un gestor perdón un asesor de gestorías de ganaderías del día a día en España trabajando además en toda España porque es muy importante si hacemos un simulador que podamos tener la perspectiva real todos nosotros tenemos experiencia real de granja pero la actual actual también la aportamos a través de este colaborador bueno nosotros cualquiera que ha pisado alguna vez una granja o que se lo puede imaginar sabemos que hay un montón de factores que los podemos englobar más o menos en estas cajetitas que influyen directamente por supuesto en la cuenta de explotación porque al final influye en la producción entonces hay un montón de decisiones que están dentro de un subámbito que estamos muy acostumbrados a tratar de manera independiente pues por ejemplo en el manejo pues en el manejo de los animales puedo tomar infinidad de decisiones pues cuatro ordeños o tres ordeños o dos ordeños o puedo lotificar o no en el caso de la nutrición adapto la nutrición específicamente a niveles de producción en el caso de la genética meto transferencia de embriones o meto obligo a una progresión genética determinada con una inversión de semen o no en cuanto a las instalaciones pues invierto en mil historias en ventiladores en manera de refrigerar las vacas o en cubículos o en cama caliente un montón de historias y cada vez que hacemos tomamos una decisión implantamos algo o decidimos no hacer nada todo tiene una interconexión que es súper compleja y que los adentro cuando un veterinario en reproducción hace alguna estrategia reproductiva todo tiene repercusión al final en la producción láctea de hecho si no tuviera repercusión en la producción láctea a nadie le interesaría la reproducción de las vacas si pudieran dar leche sin parir nos daba igual que fueran estéticos pero es que no es el caso entonces todo tiene repercusión igual que la medicina igual que la instalación porque supone una inversión y tengo que amortizarla y luego tengo que renovarla y tengo que mantenerla etcétera entonces es una estructura súper compleja y hay muchos simuladores desarrollados en muchas universidades en el mundo pero la mayoría de ellos se prescriben a un ámbito pues hay simuladores por ejemplo de brotes de enfermedad de tuberculosis de paratuberculosis cómo erradicarlo o no que tienen una repercusión a través de la técnica y estiman económicamente cómo influiría pero que realmente esté intrincado todo no hay hay algún ejemplo pero desde luego peor que el nuestro entonces nosotros viendo la necesidad o el el deseo de tener una herramienta así un juguete tener una granja en mi ordenador que además sea mi granja con mis vacas y poder jugar y ver qué pasa y saber que está todo metido o por lo menos todo lo que podemos encontrar en bibliografía testado y todo lo que tenemos de la experiencia propia que sabemos que influye una cosa en otra pues ese deseo ha hecho que hiciéramos este proyecto y que además se financiara y que lo hayamos desarrollado entonces el objetivo ha sido el desarrollo de un simulador de una explotación en bovino lechero basado en principios biológicos y económicos básicos cuando digo principios biológicos es que está modelizada cada vaca yo no he metido o no hemos metido datos medios que yo sé vale el coste de producción de leche está no el coste de producción de leche me lo da el modelo porque yo lo que tengo es cada vaca entonces yo hemos puesto vale yo sé que tengo el 5% de aborto entonces de esas vacas que tengo modela modeliza que hay 5 si son 100 que abortarán y tú si te metes tienes las vacas que te dicen Pepita ha abortado el 4 de marzo está a ese nivel lo que sale no son medias globales estandarizadas o buscadas en bibliografía es la granja en sí son animales individuales con todos sus factores biológicos e influencias escritas o traducidas matemáticamente mediante algoritmos matemáticos o sea que es desde el punto de vista informático que por supuesto hay un informático en el proyecto es tremendamente complejo bueno lo vemos nosotros él está muy contento con su trabajo y le sale bien porque salen cosas robustas que ahora lo vemos otra cosa muy importante que queríamos es permitir la flexibilidad y adaptabilidad al usuario porque yo puedo hacer una revisión biográfica de la pera y revisar todo y planta una media pero es que al final tengo que plantar un número yo tengo que decir la fertilidad media de esta granja es un 34% de media y con una asalación en el verano vale pero luego es que hay granjas que tienen un 25 y hay granjas que tienen un 52 y hay granjas que tienen un 52 hoy pero les ha pasado algo y luego pasan un 30 eso necesito que sea flexible y luego hay granjas que tienen mil vacas con una producción media de 12 mil litros y hay granjas que tienen 50 vacas con una producción de 14 mil o 50 vacas con una producción de 8 mil y claro eso cuando modelizas y tienes que ir poniendo premisas yo cuando leo papers de modelización ya voy vale pero que es lo que han puesto cuáles son los supuestos teóricos tienes que ver si te adapta tu supuesto teórico a tu realidad aquí no hace falta hacer eso que no te vale que tú no tienes un 30 sino que tienes un 40 lo puedes poner y eso era una herramienta muy importante porque si no las medias valen para bueno una media pero entonces claro es que los datos son de Estados Unidos y tampoco es extrapolable o de Israel y no es extrapolable o de Galicia que hace pastos y no es extrapolable aquí lo que no te vale se puede cambiar y luego aporta una herramienta que ayude a la toma estratégica de decisiones incido que mira que nos gusta a nosotros el juguete pero ayuda esto no es la bola de cristal o sea no podemos decir vale yo voy a hacer gestor yo no voy a hacer competencia aquí porque ya lo sé tengo esto y ya le voy a decir a todos mis clientes lo que tienen que hacer no porque además los números que salen son muy estimados pero por supuesto ayuda y realmente el ejercicio intelectual cuando ves la modelización te ayuda a reflexionar en muchas cosas que sabes porque te las sabes explicar pero que a lo mejor no habías pensado que pueden pasar cuando tomas una decisión hoy y que pasarán en 5 años y te hace reflexionar mucho mejor entonces bueno como decía están modelizadas las vacas individuales no es un conjunto de medias que meto datos y luego saco otras conclusiones sino que yo empiezo con las vacas las meto modelizo mediante algoritmos matemáticos toda la interconexión a nivel vaca y luego me saldrán unos informes en las granjas de vacas fundamentalmente tenemos dos poblaciones esenciales de animales que funcionan de manera separada no solamente para modelizar sino en general que son la recría las novillas y las vacas cuando están dando leche y realmente para estructurarlo y comenzar a trabajar se empieza pues sabemos que tenemos un potencial genético determinado una potencialidad de producción futura sobre la que influyen todos las patologías la sanidad infecciosas o no infecciosas decisiones de manejos en qué ambiente está y factores biológicos intrínsecos del animal que determina ese potencial genético que dé lugar en el caso de la recría el output productivo es el crecimiento peso y altura y además claro y todo esto influye en la economía pues lo que me cuesta la velocidad de crecimiento lo que luego va a producir etcétera y además tenemos un input de usuario porque cada granja tiene unas determinadas historias una tiene su dección otra no otra está en Galicia tiene lo que cuesta la hierba asegada o no etcétera todo tiene interacción en la economía y todo tiene interacción en la producción individual de cada animal y luego pasando a la economía en el momento que tiene la primera parte empieza a producir es el mismo esquema tenemos un potencial genético que era el inicial pasando por todo el camino de crecimiento hasta aquí para empieza a producir y además el mantenimiento de su producción láctea pues le influye lo mismo las patologías que pase y todo lo que las circunstancias que se asombran al animal durante su vida que da un output aquí es leche y terneros fundamentalmente podemos tener otras cosas secundarias en la granja que se pueden poner pues venta al mantillo o lo que se oscurra que influyen en la economía en la cuenta de explotación que además a su vez hay factores determinados de granja que entran y factores externos tengo un estrés por calo en una determinada zona extremado o tengo subvenciones que solamente está en una región o en un país todo eso se puede meter esta cosa entonces el módulo económico que no es un módulo separado lo que pasa para poderlo estructurar también intelectualmente y trabajar lo hemos ido separando y abordando cada uno unas determinadas partes al final cabo se trata de de dar números para que el informático pueda hacer algoritmos que entren en el orden y el módulo económico pues hace una valoración única valora el equilibrio entre ingresos y gastos los tributados en gastos y variables pues una cuenta de explotación normal y el programa en todo también en el módulo económico aporta unos valores por defecto no es que tú te tengas que poner a trabajar vale no tengo nada porque todo es flexible y lo puedes tener tú nunca nadie que reutiliza porque tiene que marchar y las cosas están puestas por defecto hay valores lógicos medios una granja normal que lo tienes si hay valores específicos que no te valen porque tu granja tiene algo especial lo cambias pero el modelo ya funciona de por sí tiene todo metido en base al bloqueo el detalle que tiene pues hay 20.000 que hemos pensado que están metidos porque es nuestra experiencia por ejemplo el estrés por calor en España está metido sabemos que hay estrés por calor que varía en este caso el nivel de producción de leche que baja en unas situaciones en España si tienes más húmeda pues baja todavía más porque sufren otras vacas y menos pues menos pero esta curva en la producción de leche en la española es igual más o menos arriba o abajo en todas las explotaciones y esto se refleja y esto ya es modelización dentro del programa que es curioso que todos tenemos claro que claro ganamos menos esto es el beneficio que tenemos que en verano baja pero por ejemplo los costes que son lo rojo también baja un poquito en verano porque comen menos los animales y al final se notan las cuentas de los pocos estas tonterías que ves aquí porque lo ves en la gráfica y es un juguete esto es un modelo puede que no sea cierto en alguna granja pero te hace reflexionar y dices vale es que realmente pasa esto luego lo ves y dices sí sí yo no sé si está escrito pero comen menos por lo tanto tengo una imputación menor del coste por comida también puedes estar simulado pues variaciones de células somáticas y sé que en mi granja hay una ondulación estacional de células somáticas se puede medir o simular brotes o ver brotes enero a febrero me entró a Galactie y me dispararon las torturas con la repercusión en que me van a penalizar en la central lechera la calidad todo eso está y ejemplos concretos para que veáis el potencial por ejemplo yo me planteo en una granja acelerar la mejora genética mejorar realmente lo que quiero es mejorar la producción individual por barba pues yo puedo hacer dos cosas puedo hacer directamente el ego la tasa de pulir soy más restrictiva con lo que voy a matar mato más animales es hecho voluntario siempre adaptado una variación lógica que me permita la rectividad que tengo en la granja entonces en este caso la granja que tenemos por defecto de 300 vacas con datos medios elevo de 30 al 35% el culo que todavía lo observo de mi propia tendencia o por ejemplo otro consejo técnico de cajón diríamos todos los veterinarios técnicos invierte más o menos ¿vale? en vez de gastarme 15 euros por pacuela de semen invierto 30 euros entonces la mejora genética esperable es del 1% que creo que está publicado que en general una granja que haga las cosas normal bien es un 1% anual lo que va mejorando su mejora genética etcétera lo acelero y es al 2% o sigo igual con un culo y un 30% gastando 15 euros al 1% y que lo metemos en la granja que es una granja inventada de 300 animales con unas características medias y vemos la línea verde es la que no hago nada yo sigo igual pues tengo una mejora esto es edificio tengo una mejora porque voy mejorando todo porque aquí no he metido ninguna enfermedad no tengo pues poco a poco voy mejorando ¿qué pasa si yo de hoy el día de hoy decido que mato el 35% de los animales anualmente en vez del 30% por desecho voluntario soy más restrictiva con lo que le exige a un animal para permanecer pues veis que enseguida mejoro esto es año 1 año 2 año 3 año 4 mejoro inmediatamente porque es que inmediatamente casi inmediatamente tengo mejores vacas en mi granja porque a la que se queda le estoy exigiendo que de media más por día por lo tanto es lógico que lo vemos sin embargo a largo plazo fijaros que incluso llego a tener menor rendimiento porque me llega a repercutir negativamente bueno negativamente me llega a costar dinero al final ¿y qué pasa con la mejora genética invirtiendo más en semen que todos lo diríamos inmediatamente como técnicos los técnicos veterinarios pues vamos a tardar mucho en convencer al ganadero o al empresario que lo estamos haciendo bien porque es que al principio vamos a ganar menos de lo que estábamos sin hacer nada esto es de cajón lo sabemos ¿por qué? porque el disemino hoy con mejor semen y tiene que parir tiene que nacer la ternera dos años mínimo de cría más el primer parto que la primera lactación lo único que hace es amortizarme lo que me he gastado para hacerla crecer y a partir de la tercera la segunda lactación empiezo a ver dinero y luego tengo que ir acumulando qué volumen de animales dentro de mi rebaño son los de mi corazón es una cosa a largo plazo pero aquí si yo antes he mirado esto y he tardado cinco minutos en meterlo en el ordenador ya sé que por ejemplo si es un señor que se va a acumular en cinco años pues yo no lo voy a hacer a no ser que tenga apalabrado que va a vender esas vacas y le van a pagar esa mejora ¿por qué no la va a pagar? sin embargo podemos combinar podemos decir mira para ir seguros ya vamos a hacer un pooling de los primeros años pero vamos a invertir simplemente jugar luego ya cada uno se adaptará a la granja a las circunstancias pero se ve muy claramente y yo creo que ayuda mucho a clarificar las ideas y lo que podemos esperar otro ejemplo muy rápido estrategias reproductivas bueno nosotros tenemos un periodo de espera voluntario de digo las vacas en el momento que paran las insemino a partir de los 60 días es medio mucha caña más o menos medio de aire creíble y en una granja tengo una tasa de detección de celos de 50 más un normal con una fortidad media de 30 normal que se supone un pregnancy rate un ritmo en el que voy dejando a los animales creñados 15 vale esto es un dato medio yo puedo estar así igual o bien decir vale voy a mejorar la tasa de detección de celos para subir el pregnancy rate al 25 se supone una inversión en detección de celos o pinchar nuestra cara o bien y que tal si introduzco la inseminación a tiempo y esto supone unos protocolos hormonales que tienen un coste 15 euros por tratamiento pero yo sé que el índice de detección de celos que es el índice de inseminación es el 100% entonces un pregnancy rate muy por encima del anterior y puede llegar a estar en un 50% vamos a ver qué pasa esto puede sacar muy gráfico luego os lo explico muy por encima vacas problemáticas vacías con más de 150 días en los céspedes del parque esta es la naranja es cuando estoy en la media bueno pues tengo un nivel más o menos estable de vacas problemáticas por años modula las las vacas individualmente pues nada es estable exactamente pues unos días tengo unas más pero bueno no hay tendencia qué pasa si elevo el pregnancy rate al 25% pues tengo menos vacas en el cajón invierto un poco más de dinero en ver celos en echar cuesta bandigas y lo veo qué pasa si meto todo en inseminación a tiempo fijo pues todavía menos vamos a ver qué pasa esta es la producción por vaca presente aquí estos son los estrés por calor de cada año baja todos los sistemas que hago y fijaros que cuando no hago nada en el estrés por calor sobre todo en el primer y el segundo año estoy levemente pero estoy por encima doy más leche o si llego a dar más leche porque aquí realmente ninguna de las estrategias reproductivas no están funcionando porque el estrés por calor hace que las vacas y muestran celos ni se queden preñadas hagan lo que hago entonces ahí y se ve ahora lo veremos en la cuenta de explicación que se ve este efecto que es muy real que luego tú cuando lo ves dices claro es que a lo mejor lo que tengo que hacer es lo inseminar en verano que es otra cosa que podemos modelizar y podemos ver qué pasa en el caso de los días en leche la media de días en leche de la explotación pues vemos que estamos por encima cuando no hacemos nada y más o menos muy paralelos o subo el permanente por mejora de detección de ceros o por y en la economía pues refleja muy bien lo que podemos esperar lo que os decía de esta elevación que aquí es más rentable en el estrés por calor sobre todo en el primer año no haber hecho nada porque aquí obligo a que me estoy gastando dinero en estrategias reproductivas que en el verano me dan igual entonces no lo veo me estoy gastando más dinero pero no hay más animales no hay más eficacia sin embargo a largo plazo claro ya sí que de media estoy acortando las curvas de la acción porque tengo más animales ya los entrenos de la vida de este proyecto lo tengo que notar en la producción y lo veis todas las curvas azules y moradas donde he aplicado una estrategia de mejora reproductiva van por encima podéis vosotros imaginar lo que queráis no os asustéis que no voy a entrar en cada ejemplo simplemente podemos modelizar pues la información de lotes lo podéis mirar en verano lo que os he dicho antes acelerar el crecimiento de la recría en vez de darle 4 litros por día pues vamos a ver que hacemos 8 litros tengo los pesos medios con 20 meses voy a inseminar con 22 vamos a ver porque te cuesta un dinero pero podéis inventaros lo que queráis si quisierais vosotros meter vuestra granja pues lo que hay que empezar es podéis meter vuestra propia granja vuestros propios animales lo único que se pide si queréis meter la granja es un Excel con datos pues de identificación de animales edad número de lactación cada vaca estado si está preñada o no días de gestación días de leche y producción un dato de producción o la producción en el último control lechero o la producción de vida de lactación anterior un dato si no aplica el por defecto las curvas de lactación médicas esto es un pantallazo del modelo entonces cuando vas a crecer el modelo hay subir el fichero de la propia granja lo subes lo chupas y ya no tienes las 300 vacas inventadas de la granja de lo que podéis jugar con lo que está ya perfecto que hay vacas inventadas pero podéis hacerlo con vuestra propia granja luego configurar los detalles de la granja que no tenéis un 30% de fertilidad sino que tenéis más pues vas aquí hay una pantallita que es configuración de granja y todo esto simplemente te vas aquí que no te va a ver la espera voluntaria de 60 días que no tengas más cañas 45 pues vas aquí con la experiencia guardar cambios y ya está y todo lo que podéis cambiar los costes de amortización lo que os ha costado si tenéis currículum o no lo que pagáis a los empleados lo que cuesta el semen todo esta parte de los mundos lo que tenéis aquí que hay reproducción medicina todo se puede mover o sea se puede ajustar sigue el proceso y ya juegas con tu granja y luego tienes unos informes el informe por defecto que sale cuando simulas que dice simulo un año o dos o diez simulo diez años pero además me das cada mes o semestre o semestre eso lo decís son ventanitas que dicen pues semestre cuatro años y te sale una curva por defecto los ingresos perdón las ganancias luego la evolución económica ya con el diferencial y luego aquí puedes sacar gráficas que quieras esto simplemente aquí hay un menú que son las científicas que puedes todas las gráficas que sacamos de aquí pues puedes decir las vacas problemáticas la producción de leche la producción de proteínas células somáticas la evolución de infectados por DVD lo que quieras hay un montón de gráficas que te sacan pues aquí hay un ejemplo beneficios brutos ajustados con esta modalización y puedes además crear tres situaciones donde saca las tres gráficas todo lo que os he mostrado está sacado de protagón algunas las saqué ayer por la noche y luego datos esta parte de aquí abajo esto es esto es larguísima y tenéis un resumen que hay datos mezclados pero puede ser específicamente el efectivo número de cabezas número de novillas número de novillas por menos de por menos de seis meses etcétera la producción la reproducción todo esto y esto es exportable a éxito por eso usted te lo baja y puedes sacar las gráficas que no están por defecto las podríais hacer uso o sea que realmente no hay toda la información que queréis la podéis tener además directamente en vuestro entonces conclusiones creemos que es una herramienta útil para explorar efectos técnicos y económicos ojo es para explorar es una herramienta más de decisión esto no es la bola de pesta es absolutamente flexible para modernizar situaciones en acas concretas actualmente está abierta con esta url que ponéis ahí los pantallos que tenéis los pantallos que tenéis los pantallos que tenéis los pantallos que van a jugar creemos que las respuestas observadas si ya vamos cada vez jugamos más además te engancha te engancha como si fuera un videojuego te pones ahí y te damos ahora situaciones absurdas o que se muera todo por tuberculosis o es la sanidad perfecta puedes jugar todo lo que quieras es una herramienta que permite determinar en qué condiciones dichas acciones pueden ser recomendables y sobre todo pues yo ya no voy a decir una mejora genética que yo la esperaba un poquito antes en esos cinco años o sea esa información vale hay cosas que se te quedan muy claras aunque las sabíamos y con esto si tenéis bueno preguntas creo que son muchas gracias gracias buenos días a todos gracias también me sumo al agradecimiento al ministerio por habernos invitado a presentar nuestro modelo y como vamos un poquito más de tiempo vamos a entrar ya en la vida bueno TAHEL nuestro modelo de gestión nace en 2010 y antes de entrar un poco a describiros lo quiero que os hagáis un poco la composición de donde estamos la leche era asturiana la SAD recoge leche básicamente en Asturias algunas explotaciones en Galicia y algunas en Cantabria básicamente en Asturias en una zona de producción de montaña con una media de producción por ganadero de aproximadamente 425.000 kilos y ahora mismo tenemos alrededor de 1.000 de explotaciones con ganaderos una zona concreta y muy acotada ¿qué nos encontrábamos? bueno porque los sistemas que teníamos de gestión de explotaciones los ganaderos no los apreciaban estábamos trabajando en algunas anteriores y no les prestaban entonces lo que decidimos fue explorar qué otros modelos había funcionado en España y en Europa y encontramos uno que con ciertas modificaciones se convirtió posteriormente en TAHEL TAHEL es impulsado por Central Echera Asturiana con la colaboración de ASA que es una empresa de suministros de Central Echera Asturiana y ASEAGRO que es otra empresa de gestión fiscal y contable en la cual también participamos que son dos de los principales que este modelo se desarrolla en su inicio fue también bien promocionado por FITIR porque consideró que dentro del desarrollo de Asturias la parte agronómica y ganadera sería una herramienta interesante ¿qué es lo que pretendemos con TAHEL? bueno pues ser un modelo ágil muy ágil que le sirva al ganadero para la toma de decisiones más que a largo plato como acabamos de ver pues casi decisiones inmediatas y nos alejamos de la terminología contable normal entonces para eso definimos definimos copiamos una definición que es el excedente de bruto de explotación que digamos que es nuestro objetivo y el objetivo de ganadero ¿y qué es el excedente de bruto de explotación? pues ni más ni menos que el dinero de caja es decir tanto pago tanto ingreso y de con eso tengo que vivir en el excedente de bruto de explotación no se contempla la mano de obra familiar si la contrataba no se contemplan las amortizaciones que sí figuran en el modelo obviamente y no se contemplan los intereses es decir con el excedente de bruto de explotación tiene que vivir mi familia tengo que pagar las amortizaciones y tengo que pagar los intereses de los cuales estoy en TAHEL proponemos análisis comparativos entre cuatro modelos de diferentes de explotación cuatro modelos en 2015 ya cinco ¿por qué? porque dentro de estar acotados en Asturias la producción asturiana es muy heterogénica entonces dividimos las explotaciones en cuatro grupos dependiendo de la utilización de la utilización forrajera de su superficie agraria entonces va desde explotaciones que utilizan solo hierba y compran concentrados fuera de la explotación a explotaciones que utilizan su superficie agraria útil para producir hierba y algún otro tipo de forrajera y por último incorporamos en el 2015 las explotaciones dos explotaciones en concreto que utilizan el sistema de cátedra porque bueno es una forma de explotación que en determinadas zonas de Asturias está imponiendo y por otro lado lo que pretendíamos es prestar especial interés a la toma de datos lo que nosotros estábamos al final miramos es que no vale o que nosotros pensamos que en nuestra zona no vale primero que el ganadero te envíe los datos o el sentarse una persona de nuestra organización con el ganadero una vez al año y tomarlos nosotros tienen que ser recapitulados de forma distinta porque nos encontrábamos que con grandes diferencias en los costes básicamente en los costes de alimentación y cuando ibas a hablar otra vez es que me olvidé que compré no sé cuántos camiones y unos camiones es decir pretendemos darle una una especial importancia a la toma de datos esto con una parte de nuestros ganaderos socios que están perfectamente integrados dentro de todo el grupo cooperativo es decir que consumen a nuestra empresa de servicios de ASA y hacen la gestión con ese agro obviamente los datos de la leche los tenemos por nuestra parte bueno pues es prácticamente automático es decir no hay que grabar prácticamente ningún dato a mano ¿cómo controlamos que estos datos estén bien? bueno pues con la creación de un sistema de alarma es decir cuando un parámetro se se desvía un determinado porcentaje que tenemos decidido del año anterior o del anterior dato bueno pues ahí tenemos que revisarlo para el ganadero y ver si eso es conforme o si hay algún tipo de y todo el sistema contable todo el cárcel está integrado dentro del portal del ganadero que ya contempla bueno pues todo lo que es la expectación es decir desde los servicios veterinarios desde los análisis los análisis de los laboratorios interprofesionales desde los servicios que percibe de ecología que necesitamos dentro del portal digamos que el cárcel es una parte importante pero una parte del portal para ello ¿qué pretendemos? y ahí prácticamente creo que es lo que uno de los objetivos que todos tenemos es decir que el ganadero pueda tomar sus decisiones de una forma más racional pues sabemos que bueno hay determinados ganaderos que los toman ya muy racionalmente pero que hay otra parte de ganaderos con opuesta a tomar decisiones racionales en base a lo que tiene no en base a unos determinados meses de una situación de mercados sino en base bueno pues a un histórico y a un posible fin esta es nuestra estructura de 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 TAFE tenemos por un lado a la izquierda aunque no lo veis en naranja lo que es el producto producto bruto ahí bueno pues obviamente entra la leche vendida que es la parte principal pues tenemos las ventas de ganado las ayudas etcétera etcétera por otro lado tenemos todos los los costes os decía que el EVE el excedente bruto de explotación no contempla la mano de obra familiar no contempla las amortizaciones y no contempla los intereses los créditos pero sí en este sistema de gastos figura en su parte inferior porque obviamente hay que tenerlos en cuenta para para ver lo que están pagando y ver lo que es esta es nuestra actual estructura de TAGEL en 2013 o 2014 en 2015 tenemos dos explotaciones más como os decía de con sistema de explotación de catering tenemos en 2014 55 explotaciones estamos en una fase de proyecto todavía incipiente con una superficie agraria útil de 39 05 hectáreas con la propiedad del 30 77% lo que es que el terreno ha alquilado una cuota disponible de estas 55 explotaciones de 434.000 kilos y una producción en 2015 de 530.000 kilos obviamente bueno después podemos sacar los ratios que a cada una de las explotaciones le interese o a nosotros como conjunto nos interesa hay diversas fórmulas para sacar lo que a cada uno le parezca mejor como también la estructura de los ingresos en 2014 pues ahí la tenéis como venta de leche el conjunto de las explotaciones perdón la media 212.000 euros venta de ganado 2.000 con un producto bruto como veis de 263.000 euros prácticamente obviamente estamos hablando repito de una zona muy concreta en la que afortunadamente bueno pues como sabéis tenemos unos precios que siempre están en la parte alta de las explotaciones no solo nacionales sino también europeas con lo cual obviamente el producto bruto se ve afectado y el EVE se ve afectado de forma importante como veis la media de estas explotaciones cobró en 2014 una media de 400 euros por mil euros la estructura de los costes exactamente lo mismo o sea con los costes de alimentación que dentro del total de costes también es algo en lo que nosotros nos fijamos especialmente es decir nuestro gran caballo de batalla también son los costes de explotación tanto perdón los costes de alimentación tanto los comprados como los producidos en la explotación y es nuestro gran caballo de batalla tenemos los gastos de ganado gastos de cultura que estaba reflejado cada detalle en la diapositiva anterior bueno pues los gastos financieros y amortizaciones que como veis los consideramos dentro del programa pero no para calcular como veis en 2014 gasto puro y duro gasto puro y duro de estas explotaciones el coste por euro de litro sin incluir amortizaciones intereses fue de 0.38 siendo en 2013 0.36 os decía que Tachell nace en 2010 pero para tener una base histórica como si teníamos datos lo que tuvimos fue una recapitulación de datos a partir del 2010 de 2015 en el cual he traído tres gráficas para ver que podamos ver la evolución de tres ratios la primera es el excedente de explotación litro de leche puedo decir que está muy condicionado con obviamente los ingresos de venta de leche que en Asturias este tipo de ganadores acabáis de ver el precio con lo cual es bastante superior a la media pero que oscila desde el año 2012 que fue un año si recordáis pues probablemente en realidad es un poco en polémica pero probablemente más duro que la actual por la subida enorme de los costes de alimentación y el conjunto de las explotaciones que teníamos en Taja tenían un EVE de 0,08 euros por litro en 2014 figuraban con 0,11 euros las primeras previsiones que hacemos en el primer semestre de 2015 no llegan a la caída del 2020 es decir que en principio vuelvo a repetir estamos recibiendo un grupo de explotaciones en general de la historia estudiana este grupo de explotaciones a pesar de la crisis del 2005 no estarían peor que en el año 2012 también se nos revela algo que todos hablamos todos conocemos pero que aquí lo tenemos bien dibujado y bien estructurado que es la contribución de las ayudas a lo que una explotación gana y es un efecto que es muy revelador pero no deseado es decir que en el año 2012 el 61% del EVE sea procedente de las ayudas no es bueno para un solo en el año 2014 como veis el 51% del excedente de la explotación que nos queda en caja para vivir para su producción y sus intereses era el 51% procedente de las ayudas de la parte y los costes de producción que bueno oscilan entre los 0-27 del año 2007 a los 0-38 que veíamos en la anterior teoria positiva también de los 0-37 vuelvo a decir agradezco al ministerio la oportunidad que nos da de presentarlo yo creo que es muy positivo y lo que sí haría es una petición de que una vez iniciado este proceso que quizás lo que sería ideal sería que tuviésemos en todo el territorio nacional solo esto como no podemos pasar del 0 al infinito lo que sí me lo daría es que no sé qué forma habría de por lo menos definir algunos parámetros tres o cuatro no más y que todos los que estamos aquí no calculados de forma id ahora mismo estamos con la volatilidad los precios los costos de producción tienen un factor muy importante y cada uno tenemos los nuestros y calculados no de forma homogénea yo creo que sería muy bueno y ahí si podéis el ministerio yo creo que hacer una labor contractora pues bueno los sistemas que tenemos definamos tres parámetros y calculemos de forma homogénea y hablemos en toda España de la misma y nada más muchas gracias hola buenos días yo lo que en esta presentación lo que vamos a ver es las herramientas o instrumentos que utilizamos en el País Vasco a la hora de analizar o ver la evolución de los costes y márgenes en el sector vacunómetro por ello en primer lugar y de forma muy rápida y breve vamos a ver los principales sistemas de información que tenemos cuál es la fuente de datos y luego por último vamos a centrarnos más y basarnos en la metodología de uno de los dos segmentos los principales sistemas de información que tenemos es los datos estadísticos la operación estadística que es la red de información con tablas de área vasca que no vamos a hablar de ella porque ya se ha tratado a lo largo de la mañana y segundo tenemos un seguimiento sectorial que se realiza mensualmente cómo se relacionan entre ellos en la fuente de datos que son los centros de gestión ambos tienen la misma fuente de datos ¿qué son los centros o entidades de asesoramiento? son cooperativas de servicios sin ánimo de lucro por una parte actúan como interlocutores de la administración bien puede ser en las mesas sectoriales o implantando implantación de programas tanto técnicos como sanitarios a su vez ofrecen servicios que pueden ser bien explotaciones individuales bien asociaciones de productores como puede ser la asociación de frisón y luego a cooperativas para hacernos una idea de los servicios que ofrecen de manera muy general los principales que hacen van desde el asesoramiento de ayudas PAD hasta todos aquellos aspectos tanto técnicos y económicos en busca de esa eficiencia y competitividad y rentabilidad de la explotación además tienen esos servicios fiscal, laboral y contable y bueno también en cuestión de normativa pues todo el tema condicionalidad bienestar animal y planes de higiene ¿qué ocurre? estos servicios no se realizan de manera desordenada y cada centro a su manera todos los centros aglutinan o se agrupan en una entidad que se llama LUSAI esta entidad además de aglutinarlos los representa y los coordina de ese servicio de gestión técnico y económica que ofrecen los centros de gestión es de donde nos proporcionan a ASI que actúa como órgano estadístico para la viceconsejería la muestra de la red contable nos proporcionan 163 explotaciones de vacuno leche de las cuales en torno a 90 pasan a la muestra de red contable nacional ¿qué hacemos con eso? pues con eso a nivel de ASI lo que realizamos son informes sectoriales tanto para las administraciones como para los agentes sectoriales con esta red contable tenemos la posibilidad de comparar con otros países con la rica europea con otros países de Europa y también a nivel estatal además esta muestra de 163 explotaciones también sirven y son una muestra parte de lo que realiza y le crea que son los estudios de costes y resultados de vacuno leche entonces también tenemos una manera de compararnos un poco también con otras comunidades autónomas del Estado y ahora vamos a centrarnos en el seguimiento sectorial que lo realiza en Lursail es un seguimiento mensual hay una muestra de 167 explotaciones de venta industria que aproximadamente representan el 73% de las entregas a industria en el País Vasco como podéis ver la mayoría de la muestra que va a la red contable también está en estas explotaciones que van a realizarse el seguimiento ¿cómo trabajamos esta parte en Lursail? bueno hay un grupo de trabajo que es el sector del sector vacuno leche en el cual participan pues el técnico referencia en vacuno leche de cada centro hay una reunión y un seguimiento mensual y luego clasificamos las explotaciones esas 167 perdón 167 explotaciones en función de la producción si están por encima de 30 litros vaca o por debajo de 30 litros vaca y en cada una de esas dos clasificaciones lo hacemos en función de su autonomía forrajera el grupo A es la autonomía forrajera es inferior al 25% luego las que están entre el 25% y el 90% y aquellas que prácticamente se autobastecen tienen un autobestalcimiento forrajero mayor del 90% una vez tenemos todos los datos y todos los grupos hechos en la aplicación de gestión técnico económica lanzamos la cuenta de explotación o cuenta de resultados de cada uno de los grupos una vez que tenemos cerrada la cuenta mensualmente lo que hacemos es ver el seguimiento sectorial y la situación en función de dos variables el coste de alimentación y el precio de la leche el precio de la leche lo reciben es el real de las explotaciones los centros de gestión lo informatizan en su aplicación al mes siguiente o sea el precio del mes anterior al mes siguiente ahí lo que tienen es además de la cantidad que han entregado ese mes a industria el precio base las primas y si han tenido alguna sanción todo el tema de calidad de recuentos entonces en cuanto al precio lo que están utilizando es el precio real de esa muestra en cuanto a la alimentación lo que se hace es para cada uno de los grupos y cada autonomía forrajera se crea una ración estándar y mirando los costes de esas materias primas se valora el coste de alimentación de las vacas esa es la alimentación de las vacas tanto las que están en ordeño como las vacas secas y se realiza el seguimiento sectorial dando tres indicadores uno es el coste de alimentación comprada el precio percibido y el precio crítico ¿qué es el precio crítico? el precio crítico lo calculamos teniendo en cuenta los otros ingresos de la explotación venta de ganado subvenciones etcétera el precio mínimo que tiene que cobrar el ganadero para poder cubrir todos los costes tanto los gastos variables como los fijos como los costes de oportunidad ¿cómo calcula la aplicación estos costes de oportunidad? el de tierras la aplicación misma calcula para cada grupo en la superficie de tierras propias y lo multiplica por el valor estadístico del valor de arrendamiento de tierras en esa comunidad autónoma capital calcula el capital propio y multiplica por Euribor más 1 y la mano de obra familiar el gran, el gran pues aquí decidimos coger un valor estadístico que lo publica el ministerio anualmente y se toma para cada mano de obra familiar la renta de referencia publicada que en el año 2015 está en 28.165 euros por mano de obra familiar ¿cuál es ese seguimiento? en ese seguimiento aparece es un newsletter con dos hojas que la primera aparecen los datos medios de las 167 explotaciones y detrás aparece los datos por grupo entonces aquí ¿qué podemos ver? pues vemos en las columnas el que es el coste de alimentación comprada euros tonelada para las vacas tanto secas como para las que están en ordeño tenemos la media 2013 2014 primeros trimestres y octubre 2015 en este color amarillo y amarillo como lo veis es el precio crítico y en azul la media del precio percibido entonces ¿qué estamos viendo? pues que la media 2013 como hemos dicho las materias primas estaban altas con la consecuente precio crítico alto y a pesar de tener un precio relativamente bueno el precio no llega a remunerar todos los costes de la explotación 2014 con esa bajada de las materias primas lo que afecta es la bajada del precio crítico y ese año 2007 de media el precio estaba bastante bien y entonces se sitúa ligeramente por encima del precio crítico caso que no se da a lo largo del 2015 que aunque baja el coste de la materia prima también cae el precio crítico pero los precios percibidos también están bajando lo que le sitúa que el precio percibido por el ganadero no está remunerando todos esos costes esta segunda gráfica lo que está representando es la evolución comparándonos con la media 2013 la media 2013 es el 100% entonces lo que nos está indicando aquí están los parámetros de la media 2013 y lo que nos está indicando es cómo evoluciona 2014 y los diferentes trimestres de los 2015 en estos parámetros pues 2014 bajó un 6% el coste de alimentación el precio crítico bajó un 4% pero el precio se situó un 101% por encima y así con todos los parámetros esto mismo se calcula para cada grupo de producción y para cada grupo de autonomía forrajera esto lo podéis encontrar está publicado en los documentos mensuales en la página web de Luxai tanto en el banner como en la información sectorial y eso es todo muchas gracias Sí buenos días buenos días a todos muchísimas gracias a la organización por estar hoy aquí y lo que quería contarle rápidamente ya se va haciendo tarde es contar un proyecto que iniciamos en la cooperativa a finales del año pasado que se llama Proyecto Coba 45 la selección de ganaderos que hemos hecho para que podamos interpretar los datos qué es lo que estamos haciendo con estos ganaderos la estructura de costes que estamos creando para llevar estos datos el porqué estamos usando esta estructura cómo estamos calculando el coste y el modelo de producción que queremos simular y un poco de conclusiones sobre el tema de hoy de cómo se tiene un coste de un producto que es Coba 45 más que contarle qué es exactamente me gustaría contarle la historia de cómo empezó a finales del año pasado invitamos a 15 ganaderos buenos de nuestra zona todos los jóvenes puedo llamar a los jóvenes porque más bien fue de la foto soy yo para decirles que queríamos empezar un proyecto para medir la eficiencia para medir y mejorar la eficiencia en las ganaderos y de alguna forma generar un modelo de producción del Valle de los Peloches que se ha sostenido y queríamos utilizar su granja como ejemplo y llamamos a 15 porque pensábamos que me iban a decir que estábamos locos y se iban a quedar 4 o 5 y la verdad que vinieron 13 que salen en la foto dos no pudieron venir pero todos llamaron para apuntarse que querían estar en el modelo así que tuvimos que empezar un trabajo con más gente de la que pensaba pero con mucho apoyo de parte del sector me interesó mucho la idea básicamente era esa empezar a medir la eficiencia en las granjas de leche como así desde siempre ha tenido un modelo de servicios técnicos donde apoyábamos al ganadero en calidad de leche en reproducción en instalaciones en diferentes aspectos pero nunca habíamos integrado toda esa formación en un modelo y nunca nos habíamos centrado en mejorar la eficiencia de la granja lo hacíamos por sectores donde la reproducción mejoraba la reproducción el de alimentación mejoraba la alimentación pero nunca había visto la granja como un todo y realmente eso le fue el cambio ¿qué selección de ganaderos hicimos? juntamos los 15 ganaderos de ellos la mitad utilizan la mezcla diaria que produce la cooperativa un sistema de catering que ya había presentado cuenta le servimos la mezcla diaria a las vacas directamente en el comedero así que el cálculo de cuántos comen las vacas es bastante simple pone 7 más 1 porque cuando empezamos uno estaba en otra mezcla y se cambió esto 7 tienen carro o sea que elaboran sus propias alimentación elegimos una universidad de tamaño que escala prácticamente toda la cooperativa desde un ganadero con 37 vacas a una de 230 una de las características de la cooperativa de los derechos es que nuestra diversidad de granjas no es muy amplia es todo el rango que tenemos bueno hay una granja sola de pimiento perpéticamente todo el rango es muy similar y la media es bastante estable alrededor de 100 barcos de ordeño y buscamos eso ganaderos jóvenes líderes con explotaciones que el resto de los ganaderos nos conocen aquí como eficientes y básicamente nos interesa esto porque es una muy buena forma de penetrar en el mercado con ideas nuevas si logramos que los ganaderos buenos sigan el resto lo van a seguir automáticamente eso es lo que estamos buscando de alguna forma generar un modelo que sirva para el resto del valle y que lo podamos implantar en el resto y creemos que si logramos trabajar con los mejores el resto lo van a seguir obviamente buscábamos gente con ganas de mejorar y de continuar en el sector por eso buscábamos gente joven que tuviera años y con mucha necesidad de probar cosas nuevas una de las características un poco extrañas del valle de los pedro de los que estamos es estar relativamente aislado del resto de zonas productivas de España y el resto de zonas con lo cual la endogamia la forma de copiarse de los ganaderos es muy propia no tenemos aportación de novedades nuevas y hasta hace unos pocos años era muy notable este sistema lo que había inventado uno se lo obtuvieron todo el resto nadie traía novedades al valle y de hecho uno de los objetivos de este proyecto es importar y meter cosas nuevas ¿qué es lo que hacemos básicamente? el punto crítico como lo comentaba Paco lo comentaron antes también es lograr tener datos de la explotación lo primero es medir para mejorar lo primero que hemos hecho es crear un sistema de registro de lo que pasa en la explotación tanto de datos técnicos como económicos y nuestra intención está de desarrollar un modelo que funcione en el app de coax y se puede utilizar en el móvil y estamos viendo que los ganaderos se adaptan mucho mejor con un sistema en el móvil que con un sistema en el ordenador yo no sé si porque tiene menos teclas porque lo ha llevado en el bolsillo o porque pero el modelo del móvil se adapta muy bien al ganadero sobre todo al ganadero relativamente joven que está acostumbrado a hacer guasa y mandar cosas se acostumbra muy bien le pedimos muy pocas cosas le pedimos qué es lo que pasa en su explotación cuántas vacas ordeñas cuánta leche saca cuánta leche tira para los terneros o la retira del sistema cuánta comida sobra al final del día y los datos económicos que tiene los gastos que nos impute a una serie de ítenes o de grupos que le vamos a ver otra cosa que hacemos es reuniones mensuales en granja a estos 15 ganaderos los juntamos una vez al menos en cada una de las granjas de grupos vamos rotando para que empiecen a hablar entre ellos y vayan difundiendo lo que vamos viendo en cada canal y un poco de la forma en que vamos comentando las novedades cada granja está asociada a un técnico que hace el seguimiento y esto más que un desarrollo de la granja es un desafío para el técnico porque obliga al técnico a ver la globalidad de la granja y lo que estamos viendo es que gran parte de esto se vaya en el desarrollo de personas y el principal efecto es el desarrollo de los técnicos que trabajan en la cooperativa que empezamos a ver las granjas de otra forma porque de calidad ya no puede solamente haber calidad tiene que averiguar cómo está de mano de obra cuánto se gasta de electricidad cómo está la reproducción no lo va a solucionar pero por lo menos tiene que ver después llame a otro compañero a ver cómo se soluciona el proyecto nos vayamos en el apoyo de empresas colaboradoras de partners contamos con cuatro empresas que nos apoyan para introducir nuevas tecnologías y novedades para asegurar un poco de seguimiento contamos con con Soetis en el tema de sanidad con De La Habana en el tema de instalaciones con Iprede en el tema de limpieza y desarrollo nutricional y con Altex para todo el tema de nutricional y nos apoyan en su novedades en probar nuevas y una cosa fundamental para nosotros que hemos hecho con este grupo de ganaderos es visitar toda la cadena alimentaria estos ganaderos producen leche los llevamos a ver en la planta de leche como un botellano de leche pero desde el lado de la fábrica y los llevamos a ver qué hace después con su leche después de salir de la fábrica los llevamos a ver en un centro logístico y un supermercado para que vean cómo se vende el brick de leche y todo el proceso y también vamos a visitar otras explotaciones para ir viendo cosas nuevas ¿cuál es la estructura de costes? nos vamos a llegar a lo que tenemos ya básicamente nuestra estructura de costes la dividimos así en dos grandes grupos estos son los costes de los últimos meses el verano ha sido complicado y duro no os quedéis con el dato lo que quiero contarles básicamente es que lo dividimos en dos grandes grupos costes de alimentación y costes de ganaderos ¿por qué hacemos esto? el coste de alimentación obviamente es el mismo que el coste pensando cuánto cuesta alimentar las barcas de ordeño y cuánto cuesta alimentar la recría es mucho futuro y el coste de ganaderos lo llamamos así para diferenciarlo porque realmente es el coste del que el ganadero tiene impacto en el coste de alimentación impacta más el coste de las materias primas o cómo está el mercado que lo que el propio ganadero puede hacer y en realidad no quiero que se quede con el dato porque lo que ocurre es que en las 15 ganaderías solamente en estas 15 ganaderías que tomamos relativamente eficientes el rango de gasto se va entre 0.30 y 0.39 céntimos por mil con lo cual el rango es muy amplio ¿por qué usamos esta estructura? básicamente porque queremos que el ganadero entienda el concepto de caída alimentaria en Cobas siempre manejamos este tipo de estructura el ganadero y la industria trabajando unidos y de hecho si alguien le pregunta cuánto cuesta un bris de leche al director de industria láctea le pregará un dato de unos 10 céntimos 7 céntimos 5 céntimos 5 céntimos no es lo que cuesta la leche lo que cuesta es fabricar el brick donde va dentro la leche ¿por qué? porque tiene integrado el sistema de que su coste no es la leche es que compra la leche y vende un brick de alguna forma nuestro ganadero tampoco tiene un coste de materia clima él las compra por eso queremos representar el coste del ganadero separándolo del coste de alimentación para simular más estructura de asimilar su coste a un coste industrial y también queremos que entienda que hay una cadena detrás de todo esto delante de nuestro ganadero hay un agricultor que produce materias primas que nos las va a vender para producir leche y detrás de nuestra industria hay una distribución en este caso nosotros trabajamos en la sociedad mercadona y un cliente final un jefe de la cadena que va a decidir si esto funciona o no obviamente cuando lo entiendes así entiendes que para que la cadena sea sostenible en realidad necesitamos un beneficio sostenible y un beneficio sostenible es que toda la cadena genere un beneficio y cuando lo pensamos así lo único que puede garantizar que la cadena genere beneficio es la eficiencia de cada uno de los trabajadores y no tiene sentido que yo hable de cuánto gana un ganadero sino que tengo que hablar de qué eficiencia tiene un ganadero y cómo esa eficiencia se reparte o se distribuye a lo largo de la cadena para que llegue al cliente final y si lo entendemos así vemos que el precio solamente define cómo repartimos ese beneficio en la cadena nada más que eso va a decir quién se va a quedar con lo que ganó la cadena pero no va a decir quién se quedó y por eso nosotros no hablamos casi nunca de precios hablamos nada más que de comer porque lo que queremos es medir qué es tan eficiente nuestro ganadero no queremos saber cuánto gana por eso también desactivamos el problema de ganaderos de que ustedes venían a preguntarnos cuánto ganamos pero bueno lo que intentamos ver es qué tan eficiente es cómo generamos la estructura de costa y nuestro modelo con el coste de alimentación queremos intentar llegar a 21 centimos por litro de leche y básicamente lo hacemos a través de un coste de vaca de ordeño de 18 centimos y en la vaca de ordeño lo que le pedimos al ganadero que tenga un uso muy eficiente de la ración obviamente y aquí tenemos una parte que se calcula muy bien que son los ganaderos que nosotros le servimos la propia mezcla que sabemos que son suficientes de ellas y en los ganaderos que tienen carro incluimos además de los costes de materias primas los gastos de preparación que son el gasoil la amortización del carro y la mano de la utilidad ¿qué nos hemos encontrado en estos meses en este coste? pues que relativamente a pesar de que elegimos explotaciones muy diferentes algunas de que no hacen absolutamente nada se lo subimos nosotros y otras que hasta fabrican su propio ensilado para hacerlo el coste por vaca de ordeño por litro de leche termina siendo muy similar da casi igual que lo sirvamos nosotros que te lo hacemos y esto es un poco raro al principio porque dije no, si yo hago todo el trabajo te va a la tierra cuando empiezas a imputarle los costes de la tierra al coste de una extensión termina siendo muy parecido ¿y por qué termina siendo muy parecido? realmente porque es un coste que no ha trabajado mucho prácticamente todos los técnicos que entran de neutrólogos van a preguntar ¿cómo haces tú la alimentación y qué tan eficiente eres? y los ganaderos como saben que este el 60% de los costes lo han trabajado mucho y cuando tú trabajas algo mucho al final termina siendo muy eficiente y se parece mucho a lo que sí entonces vemos que aquí ese coste es más importante hay que cuidarlo hay que cuidarlo mucho hay que intentar bajarlo pero depende gran parte de lo que están haciendo los agricultores antes y depende gran parte de cómo está el precio del mercado y vemos que el recorrido de mejorar la eficiencia va a ser escaso porque depende poco de ganaderos en el mercado en cuanto a retrieve vacas secas pretendemos lograr un coste de 0.03 aquí estamos todos por encima y básicamente aquí el problema es ajustar la reposición a los niveles de crecimiento o de mantenimiento de una granja todos sabemos que acabamos de salir de las cuotas largas y prácticamente el 99.9% de nuestros ganaderos se han preparado para crecer más crecer más significa que han dejado toda la reposición que podían y alguna más y casi todas las granjas se encuentran con reposiciones por encima del 30% con lo cual estamos prácticamente seguros que van a tener crecimiento de más del 10% de las vacas en el próximo año casi confirmado ¿qué ocurre con eso? que hay que estar reposición a la alta porque estamos manteniendo muchas más vacas que las que vamos a necesitar para el año que viene no sabemos si nuestros ganaderos van a decidir seguir creciendo o se van a estabilizar eso no es una decisión como a todos nosotros pero si sabemos que en el momento que deciden estabilizarse tengamos que reducir esos animales para reposición deberíamos tener niveles de reposición de recría de más o menos el nivel de comercio modelizar estos costes para nosotros es relativamente fácil tiene una gran desventaja depende del mercado si quiero modelizar el coste de alimentación para el mes que viene tengo que especular con cuánto va a valer la soja el maíz el silo y todas las materias primas para el mes que viene y eso tal como está la volatilidad que hemos comentado es complicado tiene ciertas facilidades y tiene alguna ventaja que es muy fácil de modelizar porque una vez que hemos dicho cuál es la ocupación sabemos cuánto va a ser el coste del mes que viene o si la servimos nosotros sabemos cuándo la va a vender la estructura de la cooperativa apoya bastante en esto porque estabilizamos precios de alguna forma la cooperativa ha sido amortiguadora de precios con tratos a largo plazo con muchos volúmenes a principio de mes damos el precio de alimentación para el mes que viene con lo cual podemos prácticamente aceptar al 100% cuál es el coste de alimentación de las vacas de ordeño y como estamos pensando en la cadena alimentaria estamos centrado ahora en hacer acuerdos con agricultores a través de un proyecto cereal para la mejor y la optimización de la producción de cereales y forrajes para llegar a acuerdos con agricultores para que produzcan los cereales y los forrajes que necesitamos y que ellos tengan un margen pero que cegamos un poco de la cadena del mercado asegurarles una rentabilidad y asegurarles una estabilidad en cuanto a la venta de sus producciones a lo largo de los años sin participar en el juego del mercado de un subundual ese es un poco el acuerdo que queremos llevar para ver esta estructura de coste el resto de los costes que al final terminan representando 10 céntimos por litro de leche son todo este gran grupo básicamente miramos mano de obra amortizaciones un gran grupo de variables que dependen por vaca una reproducción de estos costes fijos de la explotación ¿cómo lo manejamos? básicamente para nosotros la mano de obra no la consideramos nunca un coste de oportunidad la valoramos como un coste de oportunidad pero la consideramos que se paga todos los años lo que hacemos si el ganadero tiene puestos un precio a su trabajo a su salario le respetamos el salario que ha puesto y si no le ha puesto le ponemos uno le asignamos uno igual a todos como son pocos ganaderos son solo 15 le hemos puesto a todos más o menos el mismo asignamos un precio al ganadero propietario y un precio al trabajador y lo dejamos ahí pero lo que nos establece en el momento que ponemos un precio a la mano de obra es la escala y esto es un tema que nunca lo habíamos pensado desde el momento que defines que una naranja tiene 3 personas y quieres tener un coste de 0,04 por litro tiene automáticamente definido cuántos litros por día te vas a producir si quieres que ese coste llegue y eso nos dice que tenemos que tener unos 1500 litros por unidad de trabajo por día y eso no es caro y ahí realmente es donde más variaciones tenemos porque tenemos granjas donde está el padre el hijo y un primo granjas donde están dos personas y granjas donde hay una sola persona manejando su tenta barra y los costes de más de obra son completamente y posiblemente sea cuerpo nuestro porque nunca hemos trabajado en este punto en cuanto a amortizaciones también hemos sido un poco sui generis estas amortizaciones que les muestro son la última granja donde nos reunimos este mes lo que hacemos es calcular las amortizaciones por plazas ¿cuál es la idea de amortizar por plazas? que en vez de preguntarte cuánto te costó la nave de 1400 metros cuadrados que tiene dos columnas y no sé qué y además tiene el techo de no sé dónde le preguntamos cuántos metros cuadrados tiene cuántas vacas entre ellas hemos definido una cama caliente 12 metros cuadrados por baja tantos metros o tantas plazas y una plaza tiene un coste de amortización porque más o menos el coste medio de producir es tanto y por mes te sale de 7 euros no me acuerdo exactamente pero le han puesto un valor a todo igual de esa forma calculamos bastante más fácil las amortizaciones y le hacemos un poco más homogéneas las explotaciones si no te encuentras con que uno porque el abuelo le dejó dos naves más grandes lo está haciendo ineficiente porque se hizo una nave nueva y tiene que amortizarla y el otro que se lleva con una nave de 10 años de su padre como está amortizada no tiene coste no puede ser a todo punto hay que tener una cosa similar la otra cosa interesante de hacerlas por plazas es que se ve muy bien donde está la ineficiencia de la granja si se fijan esta es una granja con 110 vacas en ordeño que tiene 120 plazas de nave 115 de bebedero 120 para sala de ordeño pero solo 50 comedero si tiene 110 vacas es muy fácil decirle cuál es su punto de mejor tiene que meter 50 comedero como sea bastante obvio donde está el error es otro gran grupo de costes son los que el ganadero suele más contar y es donde realmente tiene más juego son vacunas gastos de reproducción y veterinario medicamentos electricidad cienes de insumos limpieza seguro lo que estamos viendo con este grupo de costes es que se pueden representar muy bien si hacemos un simil en euros por vacas por mes aquí tenemos datos de granjas entre el mínimo y el máximo gente que no vacuna de nada y gente que se gasta hasta 3 euros por vaca y mes en vacunaciones con reproducción de 5 a 13 y estamos viendo que este numerito si logramos calcularlo más o menos bien en las granjas es bastante estable que mes tres meses nos repiten pero llevamos nueve meses diez meses de contabilidad y estamos asociando el dato del coste real con el dato del número que le metemos en el modelo pero estamos viendo que hay bastante similitud entre lo que les preocupamos nosotros con lo que se gana tiene una ventaja de trabajar con un modelo una ventaja bastante grande la primera es que es muy fácil de predecir el mes que viene se nota que me interesa mucho y la segunda es que te quitas de las eventualidades que ocurren en la granja todos sabemos que es la granja más eficiente del mundo mañana se le rompió el tractor y te acaba de cargar el mes porque se le salieron los cojinetes del tractor y son 1200 euros que te van a fastidiar la cuenta preferimos a veces ver el modelo analizar el modelo y después analizar los costes reales y ver si realmente se ajusta pero vemos que esta serie de datos se ajustan bien a este tipo de análisis la otra serie de gastos que son más o menos fijos gastos de gasoio asesoría reparaciones lo estamos analizando de forma mensual en euros por mes van a depender un poco de la escala de la granja que esta granja era pero también vemos que es estable que la granja que se gasta 400 euros al mes en gasoio normalmente el mes que viene al costito las que están haciendo reparaciones más o menos 300 o 400 euros al mes un mes te saldrás por el otro pero en cuanto junta 5 o 6 meses el dato empieza a ser cada vez más más exacto y eso nos ayuda muy bien a modelizar hacerlo totalmente bien y esta es más o menos la historia de costes que quería contarles un poco como corolario por ir rapidito un poco de conclusiones al principio habíamos visto la variación de costes entre granjas es muy grande y esto tiene dos impactos el primero es este nunca nos habíamos enfocado a mejorar este aspecto y por eso hay un gran camino para hacer hay muchísimo trabajo en cuanto a mejorar la eficiencia de costes porque prácticamente al menos en nuestro ejemplo y en nuestra cooperativa nunca habíamos trabajado en esto y hay un gran camino para hacer y el otro impacto es que realmente el coste medio nacional es poco representativo si te digo que tiene mucha variabilidad la media automáticamente pierde nuestra segunda conclusión es esta queremos ser una herramienta de gestión y determinamos ser una herramienta de gestión en el momento que nuestros datos sirvan para posar decisiones en la granja o que las decisiones que se tomen en la granja se hagan en base a los datos que generamos en la propia granja y esto es un desafío para nosotros porque si no no sirve de nada para que queremos datos vemos que el punto clave de esto es que el modelo sirva para producir el coste del mes siguiente y ha sido un poco agresivo en el término pero el coste de ayer no vale al menos para nosotros o para que no la granja porque el termino ha sido un dato histórico que tiene poco peso a las realidades de hoy y que si necesitamos modelos simples aunque cometamos errores un modelo simple puede ser más útil que un modelo muy sofisticado si tardo en tener resultados y obviamente hay que analizar la eficiencia en la granja y la eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor donde nada sirve hacer una granja muy eficiente si la vamos a desperdiciar en el siguiente y eso es lo que quería contarles muchas gracias Sí, invito a subir ahora a la tercera el tercer grupo de ponentes Bueno, muchas gracias a los padres que habéis intervenido ahora la verdad es que a mí me ha parecido súper interesante ver distintas herramientas de gestión con distintos modelos un modelo científico digamos con un grupo de investigadores un modelo ligado a una industria un modelo a una cooperativa me parece que ha sido muy representativo muy interesante y bueno voy a pasar entonces al tercer grupo que sería el bloque que más tiene que ver con la utilidad que nosotros también venimos sabéis que hemos apostado por el paquete lácteo como ha dicho antes Carlos desde el principio distintos los elementos creemos en el contrato a largo plazo y creemos en la relación que tiene el contrato a largo plazo con los índices de representación de precios y por ello también queremos algunos ejemplos prácticos de esta utilidad para acabar ya con la jornada para ello pues hemos invitado a venir a tres ponentes en primer lugar Juan José Serviño Varela que trabaja para la Asunta es un compañero de la Comunidad Autónoma de Galicia bueno es licenciada en veterinaria y tiene ha trabajado en temas de higiene de los alimentos y también en la salud pública y actualmente trabaja en gestión de la transformación de matamos y contratos ¿no? es el sobre todo trabajo en la actualidad y viene a enseñarnos una herramienta Sacobea que yo no sé si habéis asistido alguna vez a su presentación es una presentación preciosa a mí me encanta y me parece muy práctica en segundo lugar la representante de INLAC Águeda García Gulló es la actual directora gerente de INLAC ella es licenciada en ciencias económicas y empresariales y actualmente está haciendo un doctorado en marketing en la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid ha trabajado 16 años en una consultoría y en la actualidad como digo es la directora gerente de INLAC y nos va a presentar los índices que han desarrollado en INLAC para que han desarrollado la interprofesional en la ASCIA para utilizar como referencia en los consultores y por último tenemos la experiencia de una empresa Danone en particular es un rafael de Isaac Ferris que es licenciado en ciencias biológicas por Valencia es especializado en operaciones lleva trabajado en Danone desde el año 91 dentro de este área y por lo tanto es un especialista en la materia también nos viene a contar un poco su experiencia la experiencia de Danone utilizando este tipo de instrumentos a todos agradezco de verdad vuestra presencia buenos días a todos desde nada agradecer al ministerio que nos haya invitado y enseñar la herramienta desarrollado en Galicia y los trabajos previos a desarrollar la herramienta son igual importantes bueno como bien dice aquí Chacobea no es un índice es una herramienta para conseguir un índice a la carta no todas las industrias están orientadas es lo mismo una industria de brick una industria que a lo mejor vende productos desnatados puede tener diferentes implicaciones y lo mismo desde la parte de vista del ganadero pues a lo mejor ha hecho una selección del ganado pues orientado a localidades de otro tipo de otro o solo a volumen como he visto antes que teníamos conexión a internet en vez de enseñar un pantallazo vamos a entrar directamente en internet estamos en la página de Chacobea Chacobea.yunta.es ya he metido el teclado antes unos valores para no perder ahora el tiempo como vemos tiene como dos partes la pantalla una donde desarrollamos el índice metemos una serie de parámetros para desarrollar el índice y otra donde lo podemos probar en escenarios previos ese índice que hemos creado en escenarios previos dentro de la parte donde desarrollamos el índice pues tenemos como también dos partes una primera donde seleccionamos pues el porcentaje de variabilidad de ciertas commodities después veremos por qué escogimos commodities y por qué es el porcentaje de variabilidad que cogemos de cada una de ellas con lo cual desarrollamos el índice y después podemos modular todavía ese índice en función de las diferentes situaciones del mercado en función de los costes nos interesa más que el coste en concreto la evolución los costes están subiendo están bajando cuánto suben cuánto bajan entonces bueno tenemos las diferentes las diferentes opciones la leche baje que los otros suban la leche baje que los otros bajen etcétera etcétera ahora mismo está al 100% quiere decir que solamente nos vamos a quedar con el índice que nos sale de arriba no vamos a aplicar no vamos a aplicar una moda vamos a testarlo pues con un escenario un escenario previo pues vamos a imaginarnos un contrato pues no de 12 meses uno de está aquí desde enero de 2012 hasta si no está mal si siempre de 2012 casi cuatro años de 2015 casi cuatro años vamos a hacer de cogemos un precio inicial y podemos ver pues cómo cómo hubiera evolucionado cómo hubiera evolucionado el modelo la línea azul es el precio de la leche en España la línea roja es cómo evoluciona pues el índice que nos acabamos de crear vemos que bueno evolucionan bastante paralelamente tiene momentos en que la línea roja por encima o por debajo de la línea azul no hay que perder de vista que el eje pues tiene bastante zoom con lo cual esas distancias que hay ahí tampoco o sea ahí salen muy aumentadas y de hecho en todo este periodo casi cuatro años si hubiéramos ido por este índice nos hubiéramos desviado de lo que hubiera se hubiera pagado por la leche nos hubiera cobrado por la leche en un menos 0,1% casi casi un aumento por arriba un aumento por abajo y tampoco bueno oscilaciones ni nada más ¿cuál es la principal ventaja bueno aparte de poder crearnos un índice un poco a la carta ¿cuál es la principal ventaja que tiene que tiene Xacobea? pues que nos llega al momento actual o sea nosotros habíamos puesto hasta septiembre es la línea roja nos lo compara nos lo compara aquí arriba pero vemos que hay la proyección hasta el momento hasta noviembre estamos en noviembre la semana que viene empezaremos diciembre pues a final de semana saldrá diciembre o sea sabemos a cuánto vamos a pagar o a cobrar la leche ya desde principios de mes bueno todo esto toda esta simulación es exportable es exportable bueno sale en tabla y la podemos exportar a Excel y después también bueno podemos todos estos parámetros imprimir un anexo y ya un anexo para juntar al ya viene especificado todos estos parámetros simplemente voy a hacer aquí un cambio había dicho que no íbamos a modular por costes vamos a modular ahora por costes estamos negociando las dos partes bueno pues pues cómo va a ser cómo va a ser el contrato bueno pues a lo mejor el ganadero le dice al comprador pues oye cuando baje la leche tampoco me la bajes tanto bájamela pues vamos a poner aquí un 80% un número cuando baje la leche pues bájamela solamente un 80% de lo que me tenía que bajar pues el comprador le dirá bueno vale pero entonces pues cuando suba pues no te la voy a subir tanto voy a subir solamente este porcino vamos a poner 80% también vamos a poner 80% ya digo aquí hay bueno hay que hacer trabajo de simulación entonces veréis ahora cuando le doy al botón pues como cuando la leche bajaba ahora no puede bajar no va a bajar tanto y cuando sube tampoco sube tanto vale como que se aplana la línea volvemos volvemos ahora a la presentación pues tenemos en internet decía que habíamos usado commodities para modelizar para hacer el modelo ¿por qué commodities? bueno pues hicimos un un estudio del mercado y de cómo de cómo interactuaban todos los factores del mercado todos los países a nivel de Europa en algún país de fuera las subastas de fronterra los commodities los commodities lácteos se crearon un montón de matrices de correlaciones esta es una muestra donde aquí son tres matrices y anuales donde vemos que bueno en un principio no lo veis bien pero bueno en un principio la primera matriz veis algo de rojo había ciertas correlaciones año 2009 al ir avanzando el tiempo empieza a haber algo más y cuanto más nos acercamos a la actualidad pues lo que sabemos todos estamos en un mercado global que en el que todos estamos todos somos parte del mercado y todos influimos sobre todo en mayor o menor medida eso es lo que está medido aquí cómo influimos en cuánto tiempo uno se mueve vale tenemos la primera matriz la segunda la tercera y hacemos un zoom de la tercera vamos a ver solamente un trocito la línea del medio es el precio de España o sea en el mes actual cómo correlacionarían el resto de factores con respecto a España vale por ejemplo vemos Alemania Alemania tiene una alta correlación pues el mes el mes anterior incluso algunos meses anteriores lo sabemos todo cuando hay un cambio en Alemania nos va a repercutir nos va a repercutir bueno eso es lo que se fue mirando para modelizar esto y vemos lo que decía Shakodea está basado básicamente en mantequilla y leche y vemos que tiene unas correlaciones altísimas y a tiempo bastante por eso nos permite ya estar diciendo el precio que hoy el precio de los contratos es que no se bueno ya sabíamos cómo correlacionaban unos con otros bueno pues ahora hay que saber también cuánto pesa cuánto pesa cada país sabemos cómo cómo influye pero aún no sabíamos cuánto pesaba cuanto más pesa cuanto más peso específico tenga uno de estos factores más va más va a influir sobre los mismos vamos a separar estos explicarlo mejor esto es Europa 15 la bola roja es España Alemania Francia Europa Europa 13 el resto de Europa los cuales Polonia es la mitad y luego nos hemos creado unos países que son los commodities básicamente mantequilla las dos leches y el fuego transformándolas transformando sus volúmenes a equivalentes de compararlo con las toneladas de cada país en estadística porque podíamos tratarlos igual porque todos tienen fuerza sobre unos sobre otros entonces bueno ¿qué hicimos? pues eso juntarlos y ver cómo analizando esas matrices viendo los pesos específicos cómo evolucionaban ya sabíamos con qué fuerza y en qué tiempo evolucionaban unos con respecto a otros esto lo vemos en la gráfica siguiente una gráfica dinámica es gravitacional entonces cada país en función de ese peso que le veíamos antes pues tiene más más fuerza sus unos sobre otros tanto los países europeos y los 3,16 principales mientras estaba hablando como es una es gravitacional se van juntos yo voy a dar para que se represe entonces podemos podemos ver ¿qué pasa cuando en Alemania por ejemplo hay un cambio grande de precios? pues vemos que hay ciertos países que se ven influidos directamente entre ellos España que está por aquí lo veis hay otros que no 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 se ven tan afectados vale se me han ido por arriba para la espina bueno lo veis ¿no? ¿qué pasa si España tiene un cambio de precio? bueno veis a Portugal ahí que anda detrás ¿y qué pasa con este otro grupo de países? este otro grupo de países son países del este básicamente es Europa 13 cogemos a uno lo voy a refrescar porque se me está lleno todos allá las que tenemos pues aleatoria cogemos a uno de los países del este y tiramos y veis que los que van detrás pues efectivamente son los países del este tienen más influencia tienen más influencia no tienen influencia sobre los demás los demás si lo dejáramos también veríamos que se van moviendo pero muy lentamente lo estaríamos toda la mañana vale ¿y qué pasa si movemos uno de los commodities? como os decía antes o sea los podemos comparar como si fueran países tienen su peso específico y tienen sus sus relaciones también con el resto de los países commodities están influidos por todos los países a la vez pero ellos también influyen sobre todos los países vale entonces movemos uno de ellos y vemos que hay una convulsión o sea si la mantequilla se desploma pues normal vamos en toda Europa si sube pues lo mismo lo mismo con las las otras commodities como que están todos a peloton audio vamos a ver veis que realmente todo sigue todo sigue es una forma gráfica de mostrar lo de las matrices o sea realmente con lo que se trabajó fue con las matrices esto es para enseñarlo y un poco realmente toda esta charla tendría que ser estadística pura pero sería una forma gráfica entonces bueno esta es la razón de haber escogido esos dos commodities que vemos que tienen mucha influencia tienen mucha influencia y nos permiten lo vimos antes lograr un modelo bastante bastante parecido al mercado por otro lado necesitábamos también saber la evolución de los costes el problema que teníamos que bueno ya os he dicho varias veces esta mañana es que queremos saber los costes ahora o sea sí que sabemos los de 2012 2013 y son importantísimos los datos oficiales son importantísimos y nos sirven de base para crear modelos claro necesitamos los datos de hoy entonces decidimos bueno crear un índice de costes para esto cogimos tomamos los datos que enviábamos desde Galicia a la RECAM y hicimos cinco grupos cinco grupos cinco grupos de explotaciones por producción menos de 200 mil kilos de 200 a 400 y así hasta más de 800 vemos la pata naranja naranja son costes de alimentación de vaca estos son solamente costes variables también se estudian con los costes fijos pero bueno para abreviar gastos variables esto es coste de alimentación de vacas coste de alimentación de rectilí secas costes de forraje de producción de forraje propio y la parte gris costes de energía y y vemos que bueno el primer grupo sí que es un poco más distinto el primer y el segundo pero luego los otros tres son bastante similares pero vemos que entre gastos de alimentación y gastos de energía pues estábamos estamos aquí en el 85-90% de los costes variables con esto creamos un índice esos cinco esos cinco estratos creamos un índice donde nos nos indicaba nos interesaba más que decir pues el coste es este o es otro era como evolucionaba creamos este índice comparamos con Rengrati bueno esto Rengrati es otra gráfica que está superpuesta o sea Rengrati se mueve se mueve en euros litro y esto es un índice pero superponiendo las dos gráficas pues vemos que la evolución la evolución sigue paralela problema que tenía este índice bueno pues este índice está actualizado ahora mismo llega solamente hasta diciembre diciembre de 2014 porque coge datos de las estadísticas de los pagados percibidos los ganaderos con el ministerio llegan hasta los infectores normalmente ha sido desfase 5 meses bueno ya cuando teníamos el desfase los 5 meses queríamos ser un poco más ambiciosos bueno yo quiero saber hoy hace 5 meses el mercado cambia mucho entonces lo que hicimos fue crear lo que representa aquí teníamos la línea azul pero llegar hasta el momento actual queríamos llegar hasta el momento entonces llegamos un modelo estadístico para acercarnos al momento actual y se iría por través un montón de matrices de correlaciones para ver cómo desintoxicación los costes de la contaminación de la minería que nos cerramos un montón de cereales soja y los costes también de energía de la de petróleo en el caso de la minería bueno aquí hay una de las matrices solamente deciros esta columna que veis aquí en blanco o sea casi amarillo que no tiene correlaciones y esta esta es el precio de la leche que no tiene correlación con las cultivaciones del maíz de la zona del petróleo independientemente y otro que también la paja la paja es bastante bastante de variar de un año a otro pero es bastante estable no correlaciona no correlaciona con el precio de maíz pues se hizo una regresión solamente decir que bueno salió un cociente de determinación recuadrado con esta regresión de 0,94 o sea con esta regresión éramos capaces de explicar el 94% de la variabilidad de los costes variables podíamos explicar la variabilidad de esos costes un 94% tomando fue lo que tomamos para este modelo precio de maíz precio de soja y precio del gasóleo el resto de estadísticas que tomamos en la línea de la tabla no entonces ¿qué conseguimos? bueno pues teníamos el índice que habíamos creado antes que llegaba hasta 2014 diciembre de 2014 ahora podemos llegar a la actualidad veis que a principios de 2015 con eso va a recuperarse también una caída una caída de unos costes una caída después estamos creando un semestre bueno ahora estamos ahí y bueno esto es todo un hiper resumido porque detrás de esto hay un montón de cosas más pero bueno es resumidamente todo esto y la explicación un poco más extensa y la documentación la tenéis en la página en la página web del observatorio de Galicia y después bueno estamos abiertos a cualquier persona de hecho nos visitan nos visitan compradores de ese grupo operativo de ganaderos para para hablar un poco de sus reuniones pues este es mi correo este es nuestro y que estamos abiertos a consultar que queráis y esto es todo buenos días continuo quiero agradecer al Ministerio la invitación a INLAC a presentar nuestros índices de representación realmente para nosotros es prioritario el distribuir estos índices por lo tanto es una gran oportunidad poder hacerlo hoy yo me voy a ajustar al tiempo asignados eran unos 15 minutos y voy a intentar hacer un propósito un poco más en primer lugar simplemente voy a recordar quién es INLAC hablar a mencionar nuestros índices de referenciación a ver qué variables se incluyen en la construcción a hablar sobre el sistema de información LAC o el SILAC en el que el detalle de todo lo que voy a contar está ahí y el futuro que estamos haciendo para mejorar estos índices de referenciación bueno INLAC como todos sabéis es la interpretación profesional del sector lácteo y englobamos a todo el sector a través de la rama de producción ASAJA COAP UPA y Cooperativas Agroalimentarias de España y también la rama transformadora a través de CENIL y Cooperativas Agroalimentarias nuestra visión nuestra misión es ser el instrumento vertebrador del sector lácteo por lo tanto los índices de referenciación láctea los ponemos a disposición del sector y son una serie de estadísticas de referenciación de los precios de leche de vaca cabra y oberja tenemos cuatro índices para vacuno de leche tres modelos con seis índices para vacuno de leche y cuatro índices de caprino de leche todos ellos son frutos de un largo proceso de trabajo tanto con expertos sectoriales como con personas del mundo académico tres universidades la universidad de Santiago la universidad de Sevilla y la universidad de Valladolid han participado en su definición ¿para qué sirven? pues realmente sirven para facilitar la toma de decisiones son herramientas que deben facilitar las negociaciones puesto que incrementan la transparencia y el conocimiento de los mercados la evolución de los mismos y reflejan los cambios que se producen en los condicionamientos están constituidos en base a series estadísticas independientes pasadas y de acceso público esto hace que a veces no están tan actualizados como nos gustaría que se hubiese son accesibles y públicos y contribuyen a dar previsibilidad transparencia y estabilidad en las relaciones comerciales en el suministro de leche privada por supuesto es voluntad exclusiva de los operadores usarlas o no y su uso supone aceptar unas reglas de evolución de los precios basados en una serie de indicadores no son precios que en ningún momento constituyen ningún tipo de recomendación el precio por supuesto es el que libremente se acuerde y se parte entre las partes y está recogido en el contrato es la parte más importante de una negociación y estos indicadores lo que sirven es para ver cómo varía ese precio de partida que es una variable clave no son precios entre otras cosas porque no podemos establecer los precios de mercado desde las interprofesionales cómo se construyen pues son modelos de indexación que persiguen una actualización sistemática de un precio dado a partir de la evolución de determinados indicadores la indexación parte de cuatro elementos claves la selección de los aquellos indicadores que son representativos que vamos a verlos por encima pero el detalle de todo esto que estoy contando está en el SILAC en el sistema de información lácteo al cual se accede a través de la página web de INDAD su ponderación es decir el peso relativo que estos indicadores representativos tienen a la hora de establecer el índice y su evolución la elección de los mercados relevantes que tomamos como referencia por supuesto la elección del periodo de referencia o el año básico se ve de manera muy resumida pero los primeros índices que tenemos de BAC1 el índice A y el índice A1 realmente están compuestos por las mismas variables la diferencia es que como podéis ver aquí en rojo las estadísticas en cuanto a los precios de pienso de vacas de leche la fuente de información varía estos índices tienen en cuenta variables del índice de la leche del Instituto Nacional de Estadística el precio de la leche entre 5 estados miembros en Francia Portugal Alemania países bajos y una marca como podéis ver aquí hay un montón de variables que se tienen en cuenta desde la nata la leche de vacante pequeños envases leche en polvo mantequilla etcétera y todos estos para cada uno de los países están definidos y ponderados en función de la importancia que tienen dentro de las importaciones españolas además la cotización de materia grasa y la cotización de los quesos y la fuente aquí sería la comisión de vacuna el índice B y el índice C de vacuna están relacionados al mercado francés el segundo productor de leche en Europa y es el primer exportador de leche y de productos lácteos aplastados y el índice C está relacionado al mercado alemán por motivos similares el primer productor de leche y el segundo exportador de productos lácteos aplastados los índices de ovino están elaborados por la universidad de Valladolid en el año 2014 tenemos un doble uno y un doble uno y un doble la diferencia entre ambos índices es como las variables que se han elegido ponderan en la definición o en la evolución final del índice en primer lugar tenemos el precio final del peso el precio de oveja la fuente es el consumo de hogar en la industria de agricultura datos de exportación y subimportaciones y costos de producción aquellos que se consideran o se han considerado relevantes desde alimentación de canado carburantes electricidad de lubricantes el índice 2A y el índice 2B se compone de variables similares pero aquí tenemos el precio del queso de mezcla y además el precio de leche de gaza y el precio de leche de cabra con la fuente de poca el índice 3A y 3B como podemos ver es similar pero aquí incluimos el precio del queso no oveja como una variable que incluye en la elaboración de leche los índices de caprino infact 1 y infact 2 se componen también en base a un grupo de indicadores que podemos ver los costes de alimentación luego el precio de queso en España está compuesto en estos dos primeros índices se compone del precio del queso de cabra la fuente es el ministerio de agricultura consumo de hogares y también el IPC del queso de cabra mientras que en el siguiente solamente tenemos el precio del queso de cabra además también incluye el precio de leche de vaca las importaciones de queso y repeso en exportaciones a Francia indicadores de estacionalidad en el caso del patrimonio y estos índices han sido elaborados por la universidad de Sevilla estos índices en este momento están en proceso de revisión pues lo que nuestro objetivo es que estos índices estén todos los índices de los que hemos hablado estén actualizados lo más cercanos en el tiempo porque entendemos que esa es una clave de éxito si bien es cierto que los índices de vacuno ahora lo veremos los índices de vacuno realmente están actualizados a dos meses los índices de ovino y de caprino tienen un decalaje en su actualización y estamos trabajando en ello esta es la página web de un lab a través de la página web de un lab podéis acceder al SILAC realmente yo creo que el SILAC estamos trabajando con la empresa Traxatec en su elaboración y yo creo que debe llevar como una semana o dos días puesto en marcha este sistema va dirigido a los operadores del sector es decir la información es información técnica y tenemos los índices de regeneración láctea que ya están a disposición del sector con mucho mayor nivel de detalle del que estaban antes con representaciones gráficas con el objetivo de facilitar el entendimiento de los mismos aquí hay una serie de indicadores sectoriales clave que será la puesta en marcha de un cuadro de mando del sector que todavía está en proyecto y luego una serie de informes aquí podéis ver como los índices de representación a modo de ejemplo recogemos la variación mensual y el acumulado al año simplemente un ejemplo lo recogemos prácticamente es decir queremos facilitar su entendimiento porque entendemos que así facilitaremos la aplicación también hay una información que está disponible en SILAD que es de uso libre y realmente lo que hace es potenciar el entendimiento y el uso de estos índices puesto que nos permite evaluar los resultados individuales haciendo simulaciones de qué ocurriría comparando con la evolución del mercado real qué ocurriría en función del índice que hayamos utilizado de toda la batería de índices que veis que tenemos ¿qué estamos haciendo? pues tras varios años de rodaje en especial los de vacuno que son los más antiguos sin perder rigurosidad estamos trabajando en acciones de mejora desde diferentes frentes realmente estas acciones de mejora a lo que van encaminadas es a que estén actualizados con la mayor brevedad posible dado que uno de los pilares de estos índices es que estén alimentados de fuentes públicas que sean transparentes y accesibles estamos condicionados en gran medida por la actualización de esos índices y que os decimos que todas las semanas desde el LAC se revisan los índices con el objetivo de mantenerlos actualizados los de vacuno están actualizados a septiembre de 2015 y entendemos que nuestro objetivo lo que podemos ver en el tiempo es que podrán estar actualizados con dos meses de decadar también estamos en coordinación con el Ministerio de Agricultura a través de una forma de convenio y diferentes líneas de trabajo en la que nos anticipan datos estadísticos como por ejemplo los del consumo antes de que estén a disposición de todo el mundo para poder actualizar nuestros productos los índices de ovino y de caprino son los que en este momento nos plantean mayores problemas dado que hay algunas fuentes de datos estadísticos especialmente relativas a ajustes que no nos permiten tener actualizados los índices todo lo que nos gustaría los de ovino estamos revisando validando y el contemplar fuentes alternativas sin que pierdan por supuesto la rigurosidad de los índices y en cuanto a caprino tenemos abierto un proyecto con la Universidad de Sevilla en la que estamos revisando estos índices nuestro objetivo realmente es incrementar su nivel de utilización y para ello sabemos que es clave que estén actualizados y que difundamos en jornadas como esta el uso entendemos que son instrumentos importantes a la hora de conseguir una estabilización sectorial especialmente en el nuevo entorno en el que estamos está marcado por la liberalización del sector en toda Europa y por la evolución del paquete de la acción muchas gracias vuelvo a decir a mi me parece también muy interesante vuestras presentaciones con distintas utilidades modelos desde una empresa desde la interprofesional tenemos todos los modelos representados estoy muy satisfecha la verdad de como está saliendo todo del desarrollo de la jornada entonces ahora bueno sé que vamos muy mal de tiempo lo lamento de verdad muchísimo pero quiero que haya un poco de debate un poco de ronda de preguntas que alguien aproveche el momento los ponentes están todos en la primera fila no sé si acaban de terminar ahora aprovechar si queréis hacer alguna pregunta tenéis alguna duda o algo mira nada nada no sé no sé no sé Gracias. 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 Hay gente que era el poder americano y tal, y por eso he hecho para comerlo hoy, es la magia, es una de las diversidades que han permitido a los clientes, sus diferencias un poco más conservadoras, que es un sistema de protección, que es un sistema de protección, que no va a poder ir en el corto o medio plazo. A nivel de instrumentos, diría que no. Es una política que es muy completa y muy compleja. Tenemos un montón de instrumentos. Lo que pasa es que a veces se nos pondría a lo que tenemos ya. Tenemos pagos directos. Tenemos un nivel de ingresos mínimos de todos los ganaderos. Pase lo que pase, que no sea buena o sea mala, van a recibir un mínimo, que no está más acoplado, que no es el desarrollo real, o sea, otros instrumentos que no son directamente de subvenciones, pero que también protegen el sector, la política de calidad, la política de promoción, la política de agricultura ecológica. Un montón, es un compendio de los herramientas. Es difícil visualizar o poner en cifras claramente lo que significa tanto para los clientes. Porque creo que es un sistema, un sector verdaderamente protegido, y luego apoyado. Y es un sistema que nos participa. La respuesta puede ser un poco dura, pero yo no veo en el momento próximo, desde luego, un nuevo documento mágico de gestión de mercado, que realmente he pasado exclusivamente o de los clientes de la economía. ¿Quién más tiene? Pues pregunto yo otra vez. Ah, tienes una pregunta. ¿Pueden ir? No, yo quería preguntar a Susana, que bueno, este juguetito que habéis ideado, que ayer también Sergio tuvimos la oportunidad de que nos lo presentara en el panel, y que es muy útil, y bueno, muy bonito, la verdad es que es atractivo. ¿Qué pensáis hacer ahora con él? Porque tenéis el juguetito, y ahora, ¿qué habéis pensado hacer con él? Porque otros instrumentos los tenemos más ligados a lo mejor a grupos, a comunidades autónomas, a empresas, pero vosotros sois independientes, sois un grupo que os habéis juntado, habéis hecho, y ahora, ¿qué vais a hacer con él? Bueno, todavía nos queda, tenemos un poquito de tiempo para investigar con él, con el informático pagado, con nuestra institución, y podemos todavía desarrollar más, hasta verlo con nuestra institución nuestra, a día de hoy, tres meses. Y bueno, estamos a lo loco para implementar lo máximo que podamos, porque no se puede hacer tan grande como queramos. Lo que queremos también, que estamos bastante moviéndonos bastante en el tema, lo que queremos es que la gente lo utilice, lo utilice el sector, lo utilice, con los maderos que quieran, todos los veterinarios que puedan poner sus salidos. Y si se hace útil, y la gente lo ve que sí lo utiliza, se tendrá viabilidad por sí mismo. En algún momento se lo puede sacar rentabilidad para poder ir implementando los empleados. Luego, también nos estamos moviendo a nivel de que lo podemos ofrecer a cualquier interesado con muy poquita inversión, simplemente lo digo, la inversión que necesita es pagar al informático, que es lo único que tenemos, ¿no? Hay muy pocos datos reales de granja que hay que invertir para recuperar. Y bueno, con muy poca inversión se pueden aplicar módulos muy interesantes. Entonces, también tenemos que utilizar convocatorias competitivas de investigación para ir desarrollando esos módulos, los módulos financieros per se. Está la implicación económica de la granja, pero podríamos aplicar un módulo que sería un módulo financiero, pero normalmente. Implicación de Welfare con regulación específica de algunos de los países europeos que ya la tienen un tipo directa e incluido directamente en cuenta de aplicación por primas o penalizaciones. Y la medioambiental, por la acción de la misma directamente en mente. Mediambiental hay algunas cosas que lo pueden hacer, que es fácil, pero luego cuando hay primas o penalizaciones directas por emisión de metano, que no están tan claros los datos científicos, pues también lo... Lo que queremos es buscar más financiación para lo que nos cuesta más un miedo de recabar, pero al final, si lo quieres hacer, lo llevamos a hacer. Con un sitio de equipada ya, seguro que lo vamos a desarrollar. Porque estamos listeados, ¿verdad? Desde luego lo ofrezco porque está a distribución de todo. O sea, ganas de trabajar tenemos que utilizarse a lo más difícil de encontrar. Y por ahora estamosositionados… ... Choct Environment.. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta, un reclito en respeto, Paco, pero bueno, la reflexión se va a cualquiera del sector. Nos has enseñado este modelo y uno de los elementos que has mostrado es que es un modelo que sirve para que el ganadero pueda tomar decisión. Si hay decisión que tiene un ganadero, pues dejar de ser ganadero. Es un dato al que estamos presentados y con frecuencias que nos dicen, no, es que están disparciendo ganaderos todos los años. Siempre se pone con la perspectiva de situaciones de crisis, etc. Yo por lo menos los datos, los datos que tengo oficiales muestran que no hay una correlación entre la reducción de los precios de la leche y el porcentaje de ganaderos de la pared. El número total de ganaderos. Los años de precios históricamente altos, los que se parecen con proporción más ganaderos, son años de crisis. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son, según su criterio y según el resto, cuáles son las reacciones, las motivaciones para que un ganadero deje de producir? Creo que hay dos factores. Uno es el económico. Obviamente, en un periodo con baja rentabilidad, lo que estamos atravesando ahora mismo es un factor. Pero hay otro factor que quizás tenga más peso, que es lo que nosotros intentamos y digamos que es la dignificación de la protección de los ganaderos. Y nos encontramos en charlas que hacemos en distintos grupos en las cuales los mismos ganaderos no aprecian su protección. Es decir, las conversaciones como estoy en la peor protección del mundo. Aún después, cuando profundiza, digo, bueno, el formato es una peor protección del mundo, pero... Acá está perfecto para la sociedad, donde existen un tipo de calles fallos de la ganadería comercial. Pero hay un factor psicológico importante en el mundo. No lo abandono y no lo abandono. Todo eso tiene que ver con... Con el acceso a... 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 Yo quiero ampliar un poquitín más la gestación de Paco, a lo mejor yo soy ganadera y soy de Cantabria, soy de una zona de montaña donde yo he conocido en mi pueblo 23 vecinos y ahora somos tres. Entonces, mucha dejación de que la gente joven no quiera seguir, aparte de la rentabilidad, es la situación que tenemos de estar allí solos, porque la gente joven que tiene niños, hay niños que no tienen ni conciencia a jugar, tienen que llevarlos a muchísimos kilómetros ya a los colegios, ya no hay escuelas en los pueblos. O sea, cuanto menos ganaderos somos, menos comodidades, peor nivel de vida tenemos allí. Entonces, yo creo que hoy que estamos aquí tanta gente del sector es una cosa a pensar, porque no a todos podemos estar en buenos sitios produciendo leche. Si hay grandes explotaciones también hay problemas medioambientales. Entonces, hay pueblos en toda la cornisa que son propicios a producir leche, leche y leche. No sabemos hacer otra cosa o no podemos hacer otra cosa, porque la orografía tampoco nos lo permite. Entonces, no sé dónde vamos a ir. Llevamos muchos cambios. Yo he trabajado mucho porque mis hijos cogieran relevo. De hecho, tengo una hija que le ha cogido, pero también me da mucha pena que mis nietas tienen que ir a muchos kilómetros al colegio, no tienen ni con quién jugar. Los médicos cada vez tenemos menos. O sea, tenemos muchas peores comodidades que hace 20 años casi. Entonces, yo creo que es un tema a replantearle y que no es todo producción, no es todo poder adquisitivo, es también mucho situación, problema en el medio rural, el abandono, la despoblación. Yo creo que en el medio rural el que más fija territorio es el ganadero de leche, porque tenemos que estar ahí mañana y tarde, domingo, sábado y todo. Entonces, yo creo que también en esta base habría que hacer una reflexión grande. Bueno, tenéis hambre. Pues voy a proceder entonces a clausurar porque nos han abandonado los jefes. Lo primero es, os quiero pedir disculpas porque se han tenido que ir, tanto mi subdirectora como el subdirector adjunto, les han llamado y se han tenido que ir con urgencia. Y entonces, pues, lo siento, pero os vais a tener que conformar conmigo. Simplemente, bueno, quiero agradeceros a todos, de verdad, vuestra participación, vuestra presencia aquí, en particular a los ponentes. Ya digo, para mí, agradezco mucho el esfuerzo que realizáis, de verdad. Creo que estas jornadas han sido productivas. Yo estoy satisfecha, creo que han estado bien. La pena es que siempre, para mi gusto, falta tiempo, ¿no? Tenemos que ir deprisa, bueno, en fin. Somos muy ambiciosos a lo mejor y luego pues hay que correr. También quiero agradecer a todos mis compañeros que han organizado hoy esta jornada. También al equipo de Traxatec que ha colaborado con nosotros para que todo haya salido, yo creo que bien. Como os digo, estoy contenta. No voy a lanzarme a hacer las conclusiones así porque hemos tenido poco tiempo, hemos sido muy deprisa. Si os me comprometo nuestra, va a estar colgado toda esta jornada, todas las ponencias y ya haremos más tranquilamente unas conclusiones. Brevemente me gustaría comentaros mis impresiones, ¿no? En el primer bloque pues creo que ha sido muy interesante ver que hay diferentes sistemas, ¿no? De recopilar datos. Que hay que saber muy bien de qué estamos hablando cada vez, de qué hablamos porque vemos que se expresan los costes de maneras diferentes, se agrupan diferentes cosas y muchas veces comparar unas cosas con otras es muy peligroso. Entonces, eso es una de las conclusiones que yo he sacado, ¿no? Y uno de los principales problemas que tiene y que además tiene difíciles soluciones es el decalaje, el retraso que hay con los datos. De la segunda parte, pues he aprendido mucho, me han gustado mucho los sistemas, me han parecido sistemas muy prácticos de gestión, muy diferentes, con distintos enfoques y creo que son muy útiles y que debemos buscarles eso, su máxima autoridad y su máxima difusión también. Y para la tercera parte, pues también me ha parecido muy interesante, conocía ya más o menos las herramientas que habéis presentado. Creo que ya existen esas herramientas, ya están aquí a disposición, ¿no? Hay empresas que las usan, hay organismos públicos que las ponen a vuestra disposición, interprofesionales, hay que seguir trabajando, por supuesto, para perfeccionarlos, hay que hacer divulgación, yo creo en su utilidad y bueno, pues sí se puede utilizar, ya se están utilizando y os animo a que lo hagáis. Una vez más agradeceros vuestra presencia y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.